En primer lugar, primer punto de la tabla, con la presencia de los concejales Banen, Yuri, Zúñiga, Soto, Ruth Cáceres, Iván Búzcovich, Eugenio Trincado, Daniel Morales y Claudio Reyes. Perdón, Daniel Morales, no Claudio Reyes no está, perdón, ni tampoco nuestra Zuliana. Bueno, primer punto de aprobación del acta décima sesión ordinaria de fecha 5 de abril de 2019. Calde, buenos días. Sí. Sobre el acta. Ah, ya, dale. Buenos días al Consejo Municipal, a todos los presentes. El 5 de abril de 2019, en la décima sesión ordinaria del Consejo, tomamos un acuerdo en relación a una subvención de 140 millones de pesos a la Corporación Municipal, una subvención para el desarrollo social con el objeto de ser destinado a remuneraciones y vestuario para el año 2019 de los cementerios, alcalde, y Consejo Municipal. Lo que pasa es que entiendo que hay una deuda de 20 millones de pesos y por ese motivo no se les ha entregado el total del vestuario, ¿cierto?, que correspondía al 2018 a los funcionarios del cementerio. Por lo tanto, quiero revisar o que se remita un informe en relación a estos 140 millones, ¿cierto?, que este Consejo entrega a la Corporación Municipal para el destino de las remuneraciones y el vestuario y ver si eso está regularizado y también tener una fecha. ¿Por qué? Porque en el recorrido que hicimos, ¿cierto?, los trabajadores decían de que se les entregaba esporádicamente, ¿cierto?, el vestuario y ellos necesitan, ¿cierto?, esto lo antes posible y de una sola vez. Entonces, alcalde, aprovechando que vamos a reiterar, ¿cierto?, la aprobación del acta, ojalá pudiéramos tener, ¿cierto?, esta información que es de importancia de los trabajadores. Gracias, alcalde. Ningún problema. Ningún problema, lo vamos a hacer. Vamos a oficiar a la Corporación para que haga un informe sobre lo que usted solicita, Marcelo. ¿Todos de acuerdo con la aprobación del acta? Se aprueba, entonces. En cuenta, presidente, dos puntos. Buenos días, honorable consejo, buenos días, alcalde. Disculpen por intervenir de esta manera. Somos de la comunidad Parque Quintil. Bueno, estamos acá, ya que tenemos una instancia pública ahora para poder conversar directamente con el consejo municipal y con el alcalde Jorge Charp. Lamentamos tener que venir de esta manera, pero la verdad es que venimos pidiendo, solicitando audiencia hace bastante tiempo y no habíamos tenido la oportunidad de poder expresarnos aquí en el consejo. Creemos que esta instancia es súper importante para el desarrollo de la comuna y sobre todo para el desarrollo de los parques, que es el tema que nos convoca hoy día aquí. Estamos pasando una situación súper complicada en el Parque Quintil en este momento. Afecta, frente a esta decisión unilateral y arbitraria del municipio, de la Alcaldía Ciudadana, de cerrar un parque que hasta ahora se ha mantenido abierto con acceso público y gratuito a la comunidad de Valparaíso. Además de eso, no solo de encontrarnos con el parque cerrado, también han habido acciones. El hecho de encontrar el parque cerrado con candados, que no se nos permite entrar y a lo largo de la semana distintos interlocutores han venido a hablar con la comunidad, cambiando de opinión recurrentemente de que no nos tenemos que ir, luego que sí tenemos que irnos, que van a abrir el parque, que vamos a poder realizar las actividades, luego que no podemos realizar las actividades. Lo que nos parece también una falta de respeto al trabajo que se viene realizando. En el mes de abril teníamos actividades programadas hace más de un mes con agenda entregada a Parques y Jardines, que era nuestra instancia de interlocución en ese momento. Programa que tenía actividades para toda la comunidad, como avistamiento de aves, con fondos también internacionales, cosas programadas hermosísimas que estaban programadas para el mes de abril. Y esta decisión tan arbitraria y unilateral sin consulta a la comunidad nos parece súper preocupante y es por eso que hoy día hemos decidido como comunidad Parque Quintil, decisión que se tomó en la asamblea de los días lunes, porque como saben nosotros funcionamos a través de asambleas, esa es la forma de decidir las actividades, de decidir la gran parte de lo que se trabaja en el parque, de venir a esta instancia, porque entendemos que es este el lugar para poder exponer este conflicto que nos ha llevado en este momento a la Alcaldía Ciudadana. Atención Consejo, atención Alcalde, esto es un asunto de interés público, esto es un asunto de ciudad, acá tenemos que debatir bien. Esto es un área verde para Valparaíso, se tiene que proteger, se tiene que resguardar, hagámoslo bien. Complementemos el trabajo que ya está, nosotros no queremos competir con la Administración Municipal, queremos que se integren a la modelo de gestión que ya está, y por favor, esta es la única instancia que podemos llegar a hablar aquí, ya que lamentablemente hemos solicitado audiencia pública a usted, Alcalde, y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Así que esperemos que la próxima, cuando pueda, podemos representar un modelo de gestión y podamos presentar también la propuesta nuestra a este Consejo. Así que yo solicito, por favor, aquí, públicamente, a todas las autoridades presentes, que haya audiencia pública cuando sea necesario, que quizá, ojalá, la próxima semana, lo antes posible, para solucionar este asunto. Bueno, buenos días. Si mal no me equivoco, si mal no me equivoco, el próximo miércoles, déjenme comprobar, disculpen, el próximo miércoles, el próximo miércoles es el último consejo del mes, que es el día 24 de abril, y según reglamento, es el consejo para la realización de audiencias públicas. Entonces, si ustedes hacen la solicitud para poder venir a exponer lo que estime inconveniente, pueden hacerlo. Yo no creo que sea ningún problema, no creo que ningún concejal se oponga a poder, una vez más, poder escucharlos y poder conocer qué es lo que tienen que plantear sobre lo que está pasando. Hemos sostenido, como ustedes muy bien saben, durante las últimas semanas, varias conversaciones y varias reuniones, y si bien yo no me he podido reunir con ustedes, sí se han reunido con personas que me representan y están plenamente empoderadas. De hecho, el día de ayer, como ustedes bien saben, hubo una reunión donde estuvo Carla Meyer, la Dideco, Patricio Eichmann, de Administración Municipal, y Fernanda Arancibia, del Departamento de Medio Ambiente, donde nosotros les hicimos ver nuestros puntos de vista sobre lo que está sucediendo, y les manifestamos que seguimos con la plena disposición de intentar llegar a un acuerdo. Pero para llegar a un acuerdo se requieren dos partes que estén de acuerdo, no solamente una. Entonces, yo espero que esto lo podamos resolver. Ojalá, si es que se puede esta semana, antes del fin de semana largo, sin perjuicio de que ustedes puedan naturalmente ejercer el derecho que tienen como ciudadanos de venir al Consejo, hablar con los concejales, poner su punto de vista, y actuar como crean legítimamente en torno a lo que están planteando. La posición nuestra ya se la hemos expresado en reiteradas ocasiones, y el día de ayer hubo una última reunión, o por lo menos la última reunión, donde nosotros ya les expusimos cuál es nuestra voluntad. Entonces, sobre este punto de verdad, por lo menos quien les habla, ha hablado a través de las personas con las cuales ustedes se han reunido. Han hablado con varios directores, han hablado con Claudio Paso, con Pablo Gómez, han hablado con varias personas. Y la última reunión estuvieron los tres funcionarios que les menciono. Y yo sinceramente espero que podamos llegar a un acuerdo, porque aquí no hay ninguna idea de desconocer el trabajo que ustedes han realizado. Tampoco, como en algún momento algunos afirmaron, acá hay una idea de construir un edificio. Me acuerdo que alguien por ahí dijo algo de esas características. Tuvimos que salir a desmentir que alguien afirmara eso. Queremos que el parque pueda hacer lo que la gente de Valparaíso espera, y ahí la ruta de la comunidad es muy importante, ustedes son parte de esa comunidad. Y también hay otra comunidad que quiere también, al igual que ustedes, disfrutar el parque, jugar un rol en la administración, jugar un rol en la gestión, y mi deber como alcalde es avanzar con todos, no solamente con un solo grupo. Yo espero que tengamos la madurez para poder resolver esto. No hay ningún problema que ustedes puedan venir el 24, la próxima semana, hagan la solicitud. También están las comisiones de los concejales, si ustedes estiman conveniente. Está la comisión de medio ambiente, la concejal de la Ruth Cáceres, la comisión de régimen interno, del concejal Marcelo Barrasa. Y eso, esa es mi voluntad, la voluntad nuestra de ir a la alcaldía, y ojalá que podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Eso es por lo menos lo que tengo que decir. No se pone un candidato, ni se le cierra un parque a una ciudad. Eso no es ponerse de acuerdo. Pero tú sabes que no vamos a cerrar el parque. No sabes conversar, no sabes evitar a estas personas que tienen superioridad ante la ciudadanía, ante tu administración, que ya es pesada. Sí. Gracias. Esperamos que tengas buena respuesta porque no la has dado. Te invitamos, yo mismo te invité a que fueras al parque a saber el problema directamente. Ahí mandaste personas que no tienen ni noción. Entonces no tienes la personalidad. Directa con la comunidad, que es la ciudad que te mandó a trabajar. Sos empleado nuestro. ¿Escuchaste? Te mandamos a trabajar para administrar nuestra ciudad. Yo soy empleado. No eres dueño. Gracias. Bueno, ¿estamos? Muchas gracias. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Ya, son dos puntos en la tabla de mi cuenta. Uno, que tiene que ver con... Todos tuvimos conocimiento de una situación muy lamentable que afectó a una miembro destacadísima de nuestra comunidad porteña, una miembro destacadísima de nuestro consejo municipal, nuestra amiga Zuliana Araya. Zuliana Araya hoy día se encuentra hospitalizada. Sufrió un infarto, un ataque cerebrovascular. Esto fue el día domingo, lunes, domingo. Ella se encuentra internada en el hospital Van Buren. Yo creo que hay que respetar... Yo conversé con ella, ayer estuve con ella. Está bien. Está comenzando a hablar incluso. Ella quedó, para que sepan, quedó con problemas a diferencia de lo que señaló la estrella. Yo hice una protesta a la directora de la estrella porque la estrella informó cosas que no son, informó que Zuliana no podía hablar y no podía caminar, lo cual es falso. Zuliana sí podía caminar y puede caminar. El problema lo tiene por el efecto que genera este tipo de enfermedades, estos ataques, el problema a la habla. Y eso hace de que le cueste mucho comunicarse. Pero un día no... Ayer estaba ya hablando y fue muy emocionante poder escucharla y fue muy bonito el momento que vivimos. Les manda muchos saludos. Está en el mejor lugar posible. Van Buren son los mejores especialistas que tenemos en materia de... Neurológica, ¿no? Neurológica y bueno, la fase de recuperación de una enfermedad de estas características tiene su tiempo. Es lenta, pero todos conocemos a Zuliana, sabemos que es una luchadora, sabemos que su vida se ha definido por eso. Y yo le decía a la Zuliana, bueno, ahora tu vida va a tener que ser capaz de definirse por tu paciencia. Porque ella no es paciente, ella es muy aguerrida y va a tener que tomar tiempo su recuperación. Pero va bien encaminada, está muy bien tratada por la gente del hospital Van Buren, la han tratado muy bien. Yo les extendí el saludo de cada uno de ustedes. Sabemos que estamos todos preocupados. Seguramente los próximos días las van a dar de alta, le están haciendo los últimos exámenes. Las últimas evaluaciones médicas para poder tener claro cuál va a ser el tratamiento de aquí en más. Así que eso se los quería comentar, me parecía importante que lo supiéramos a un miembro de nuestro consejo y les manda también mucho salud. Eso es como lo primero. Sobre lo segundo, quiero informar a este honorable consejo de mi desempeño en la C-Trade 2019. Con esto cumplo, por tanto, con lo que exige en este caso la ley y los reglamentos vinculados a que los miembros de este consejo, que les toca cumplir en comisión de servicio determinadas funciones, tengan que informar en detalle del resultado y del desarrollo de tales actividades y mandatos. Bueno, estuve en Miami entre los días lunes y miércoles, lunes 8 de abril, miércoles 10 de abril. Se hicieron cuatro tipos de actividades. Primero, en virtud de diversas gestiones que realizamos, visitamos el puerto de Miami. El puerto de Miami es un puerto, como quizás algunos de ustedes saben, debe estar entre los 10 o 15 puertos más grandes de Estados Unidos. El área de trabajo del puerto de Miami, frentes de atraque, zonas de respaldo, alcanzan a las 300 hectáreas. Es un puerto gigantesco. No tengo muy claro cuántos TEUs mueven al año. Sí visitamos el área de contenedores, de trabajo tradicional del puerto, y también estuvimos en el área donde atracan los cruceros. En el puerto de Miami, el puerto de Miami es el puerto más grande de cruceros del mundo. Tiene un movimiento de pasajeros que va aumentando año tras año. Estamos hablando de 6,5 millones de personas que se bajan y suben. En el puerto de Miami tienen siete frentes de atraque y cinco o seis terminales. Y de hecho están con... ¡Ah! Solo de cruceros. De hecho es una línea de casi un kilómetro y medio, por decirlo así, de un frente de atraque de un kilómetro y medio, donde tuvimos la posibilidad, ahí les voy a mandar la foto, de ver cinco o seis cruceros juntos. Entonces, y cinco o seis terminales, por tanto, que le prestan servicios a aduana, maleta, etcétera, a los barcos. Y están construyendo dos terminales nuevos. Uno que se llama La Perla de Miami, que lo está construyendo, creo que es Caníbal. Y otro que prontamente se va a construir. Terminales hay desde, no sé, desde ocho millones de dólares, que es el que salió aquí en el BTP, hasta 250 millones de dólares, que es lo que están construyendo en Miami. O sea, hay de todo tipo de valores. Nos comentan que el modelo, en términos muy generales, el modelo de gestión que existe en el puerto de Miami respecto a este punto es que las concesiones allá no son a 30 años, sino que son a 60 años. Y quien, al final, ha terminado construyendo los muelles y los terminales de pasajeros son las mismas empresas de cruceros. Es como el privado es el que genera... Ahora, el contrato de concesión genera condiciones muy favorables, en este caso, para el Estado. El Estado tiene muchas más atribuciones que el que, por ejemplo, si uno hace una comparación con los contratos de concesiones de Chile, respecto a puertos. Por tanto, sí hay más facultades como autoridad portuaria. Son autoridades portuarias, exactamente. Entonces, ¿qué es la primera conclusión? Y son Estados federados, la región. Exactamente, claro. Es un Estado entre un Estado. Además, lo interesante es que, bueno, las características de ese puerto permiten lo siguiente. Permiten la compatibilidad entre el puerto de contenedores y el puerto de cruceros. O sea, es perfectamente compatible las dos actividades. De hecho, hicieron hace poco una inversión de... En los últimos cinco años, cuatro años, han hecho dos inversiones. Una, la construcción de un túnel que permite, básicamente, hacer que los camiones tengan una mejor accesibilidad al puerto. Y eso ha generado un efecto muy positivo en la calidad de vida de la ciudad. Y hay una segunda inversión que no recuerdo cuál era. Estamos hablando de dos inversiones que hizo el puerto de Miami de mil millones de dólares. El puerto, perdón, el túnel que hicieron, que es de un kilómetro y medio, un kilómetro, les costó dos años hacerlo. O sea, en un año formularon el proyecto y en dos años lo construyeron. Se demoraron tres años de construir un túnel. Exactamente. Un túnel. Tres años. Eso es lo otro que está trabajando. Entonces, o sea, la tecnología en este momento da para algo de esas características, que son los tres años construidos en un túnel. Eso fue lo primero que hicimos. Exactamente. Ellos quedaron comprometidos, si así nosotros lo deseamos, ellos quedaron comprometidos, si así nosotros lo deseamos, en poder asesorarnos técnicamente desde la perspectiva de la actividad de cruceros. Traspasarnos ese conocimiento que tienen. Ahí yo desconozco si la empresa portuaria del Paraíso tiene algún tipo de convenio de colaboración o de trabajo con el puerto de Miami. En caso de no tenerlo, bueno, vamos a hacer las gestiones para que ese convenio se trabaje y esa transferencia de conocimiento pueda existir. Eso es lo primero. ¿Usted averiguó si la alcaldía mayor de Miami, que es toda la región, tiene participación en las decisiones? Sí, son autoridades portuarias. También. Hay un comité de administración y la... ¿La municipalidad? Sí, claro. Sí, claro. Así es. ¿Ellos son varios? Sí. ¿El condado tiene una alcaldía mayor? Claro. Ahora, lo que dicen en el puerto... La alcaldía mayor participa, por lo que me dijeron. Pero lo que, administrativamente, el puerto de Miami es como una comuna. Es como una comuna más, porque es tan grande y es tanto el impacto que le genera a la ciudad que es como una comuna más. Entonces, por decirlo así, está la comuna del Paraíso y está la comuna puerto. ¿Cachai? Entonces, tiene un estatus jurídico, administrativo, institucional completamente distinto, pero sin prejuicio de eso, lo que el señor Aliván, efectivamente, la alcaldía mayor... O sea, la ciudad tiene una forma de participación en el puerto, en las decisiones. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos fueron reuniones con los ejecutivos de las líneas de crucero. ¿Cuáles fueron las reuniones que sostuvimos, las conversaciones que sostuvimos? Nos juntamos con Ponant, que es una línea aérea pequeña, exclusiva, que fue la última que llegó este sábado. Hicimos el recibimiento, como ustedes pudieron ver, tuvo el concejal Buscovich y la concejal Asunela Araya en el VTP, que es una línea pequeña, más exclusiva, en general, cuyos valores por noche ascienden a mil dólares, aproximadamente. Es una línea bien exclusiva. Ah, Caroca, Caroca. Ahí estuvimos con Jan Comser-Iril, director de operaciones de esta línea. Es una línea que, independiente de todo lo que nos pasó, se mantiene viniendo al país y se va a mantener viniendo al país. Conversamos también, este está más fácil nombrarlo, Jaime Castillo, que es el director de operaciones de Royal Caribbean, que es una de las líneas que siempre ha tenido mucha cercanía con la ciudad. Conversamos con Ben Adderley, que es de la Holland American Line, que es otra de las líneas que atracaba a Ambal Paraíso, pero se fue. Conversamos con... Ah, se llama Holland, como Holanda, con dos L y una D al final. Holland. Después conversamos con Andrew Stewart, que es como una especie de semidiós de este tema, porque es como un hombre que vive levitando. Andrew Stewart, que es de la línea aérea noruega, que es el presidente de la línea aérea noruega, la Norway, Norwegian, que me cuesta pronunciarlo, Norwegian, que son los que se fueron también, que son los que también se fueron. Y con Arnold Donald, que es el presidente de Carnival. De Carnival. De Carnival, perdón. Los cinco conversamos. Conversé, bueno, yo, la gente del BTP, la empresa portuaria, los concesionarios, en algunos casos todos juntos, en otros casos cada uno en reuniones separadas. La sensación con la que quedo, y es una sensación que además comparten estos actores que les comenté y otros actores nacionales que fueron, por ejemplo, empresas como DMC, Claudio Donaz y otros, Mario Montero, también del mundo que le presta servicio a los cruceros, es que hay una disposición de, o sea, las líneas aéreas preguntaron cuándo podían volver al país, las líneas de cruceros preguntaron a TPS, a TCBAL, a EPB, que son las autoridades que tienen decisión en el puerto, cuándo volvían. O sea, hay una ventana que se abrió para poder hacer que muchas de las líneas que se fueron puedan volver. Eso va a depender naturalmente del trabajo que se realice de aquí en más. Este tipo de ferias, en este tipo de ferias lo que uno hace es generar una conversación rápida, porque hay mucha gente abordando a los ejecutivos, tratar de compartir tarjetas, un par de palabras, tomar teléfonos, y el trabajo se hace ya en los chicos y en la negociación se hace después. Tercera cosa que hicimos fue las reuniones con la FSCA, con la Florida Caribbean Crucified Association. Ahí tuvimos reuniones con dos ejecutivas, con Bruna Milazotto y con Michelle Page, que es la presidenta de la FSCA, somos la única municipalidad en Sudamérica que es socio de la FSCA. Así que nos dieron como un recibimiento a esa altura. ¿Qué significa concretamente esto? Que, por ejemplo, los altos ejecutivos de las empresas cruceros se juntan todos los meses en un lugar de Miami, Caribe, en un lugar determinado, en la oficina de la FSCA, se juntan todos los meses a tener reuniones de trabajo. ¿Qué es lo que permite ser parte de la FSCA? Poder, entre otras cosas, por ejemplo, acceder a reuniones de esas características. Es decir, solicitar una reunión especial para poder conversar sobre el tema de Valparaíso. Poder acceder a altos ejecutivos. Poder acceder, lograr o permitir la colocación de la ciudad como un destino turístico a estas líneas. ¿Qué es lo interesante de la mayoría de las conversaciones que tuvimos? Que la mayoría de los que conversamos son personas que son responsables de los trazados. Son aquellos que toman la decisión de por dónde pasan los buques. Entonces, creo que ya fue un avance firmar y hacernos parte de esto, pero para poder sacar el mayor rendimiento, el trabajo viene ahora. Viene pedir las reuniones, estar permanentemente en contacto con los ejecutivos. Nosotros, como les dijimos, les entregamos a cada uno de ellos un pendrive, una carta de compromiso del mundo del turismo, unas cartas de compromiso de la empresa portuaria. O sea, los ejecutivos se fueron también con un conjunto de informaciones relevantes para considerar a Valparaíso nuevamente como un destino importante. Entonces, esto nos hace a nosotros parte de un club que es bastante exclusivo, al cual para acceder hay que pagar. No es nada... Aquí no es porque nosotros seamos buena onda, sino porque simplemente hay que poner lugar, porque pagamos los 15 mil dólares. Exactamente. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Que es algo que vamos a tomar para mitad de año. La FSCA también tiene un valor, pero es bastante conveniente en caso de contratar, si es que tú no eres de la FSCA, si lo comparas con eso, asesorías especiales para la ciudad, particularmente para la cadena turística, de qué es lo que espera, cómo preparar a la cadena turística para atender un crucero. Es decir, estoy pensando en... Son asesorías que les sirven a los hoteleros, a los taxistas, a los operadores de turismo, a los guías. Es como decir, lo que espera es entregar capacitación para poder brindar un servicio pensado en los cruceros. Y eso se hace al anhelo de la FSCA y eso tiene naturalmente un valor, pero es un valor bastante módico y eso lo vamos a hacer a mitad de año con la gente del turismo. Por tanto, ofrece un universo de posibilidades que tenemos que tener la capacidad de poder explotar. Lo cuarto que hicimos fue aprovechar la presencia de la subsecretaria de turismo, Mónica Salaquet, y de las autoridades de Cernatur para poder sostener una reunión con las autoridades de gobierno. Yo valoro el hecho de que haya sido una alta autoridad, que es en estricto rigor como una especie de viceministra, porque el subsecretario de turismo depende de economía, haya viajado y haya sostenido reuniones con estas empresas. Le propusimos a Mónica Salaquet, ella ya lo tenía considerado, que me pareció muy bien, que desde el nivel central se convocara una mesa de trabajo con las ciudades para trabajar la cuestión crucero. Es decir, que la lógica de competencia entre las ciudades, entre Valparaíso, San Antonio, Coquimbo, La Serena, Ariga, Iquique, Punta Arenas, Natales, Puerto Montt, Alcahuano, no sea la lógica que prime, sino que podamos tener una propuesta común y un único destino que es el destino Chile. Esa mesa va a ser convocada por la... nos van a invitar por Mónica Salaquet y por tanto va a ser un espacio más que vamos a tener para ordenar una política de Estado respecto al tema de los cruceros. Vamos a intentar que... y le propusimos que ojalá estuviese en otros ministerios como Transporte, como Obras Públicas, aparte del Ministerio de Economía, para intentar construir precisamente una política, para ordenar, para intentar... ¿Por qué lo digo? Porque hoy día en el mundo se están construyendo 124 barcos de cruceros. 124 barcos. Es decir, todos los años, todos los años este mundo va en aumento, va en aumento, va en aumento, va en aumento. Y expresión de eso es ese número que a mí me llamó poderosamente la atención. todos los años hay más gente que ocupa barcos para pasear por el mar y hacer turismo. Esa es la gran conclusión que han llegado estos tipos y por eso esta industria es tan codiciada y mueve tantos millones de dólares. Por eso que cuando... y yo en algunos medios de comunicación señalé, cuando hablamos de 80 recaladas, no son 80 barcos, son 80 recaladas, un barco puede hacer dos recaladas, tres recaladas, estamos hablando de 300 mil turistas, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando por tanto de un impacto económico al paraíso muy grande. Eso no va a ser fácil naturalmente porque lo que tenemos que hacer no es competir con los barcos que ya vienen, sino que aumentar el volumen de barcos. Y ahí hay un paso interesante que se dio y con esto termino, hay un paso interesante que se dio en el Congreso Nacional que fue muy valorado por esta gente, por esta gente de los cruceros, que es el cambio de la ley de cabotaje, que flexibiliza las condiciones del mercado interno para que buques de bandera extranjera puedan hacer actividad de transporte de pasajeros entre puertos chilenos, independiente de si quien suba el barco es nacional o extranjero, pero hoy día por ejemplo un turista chileno podría subirse a un barco Royal Caribbean en Coquimbo y bajarse en Valparaíso o tomar Valparaíso como puerto inicial y llegar a Punta Arenas y luego volverse en avión. Eso es más posible condiciones de mercado interno para eso yo creo que existen particularmente aquellas líneas de cruceros más masivas como por ejemplo los barcos de 3.000 pasajeros como Royal Caribbean no Ponant Ponant es un barco chiquitito que sale mil dólares son difícil de difícil acceso al mercado interno pero las otras son bastante más convenientes entonces eso también fue bien visto y está siendo analizado por parte de los ejecutivos de la FSSA para ver y de las líneas de cruceros para ver cómo generar una oferta para el mercado interno incluso Chile puede o sea un turista argentino podría viajar en avión o podría venir en auto a Valparaíso y tomar un buque para ir a Punta Arenas y volver o sea creo que hay una cantidad de combinaciones que pienso que van a ser súper positivos y van a dinamizar el turismo en los próximos en los próximos años en los próximos años creo que fue una visita útil en ese sentido pero pienso que para que esto tenga efecto real y al final se note en aumento la cantidad de pasajeros tenemos todavía durante todo este año que realizar un trabajo los contratos los contratos que los contratos que las líneas tienen con San Antonio vencen en el 2020 el 2020 por tanto hoy se va a abrir una oportunidad con aquellas que se fueron hacia allá según lo que nos señala la empresa portuaria va a haber un aumento del 20% de las regaladas para el año 2020 estamos hablando de 25 26 regaladas 25 26 regaladas puede ser que en virtud de las gestiones que se hizo entre todos los actores durante este este seat rate y las que vengan en adelante podamos aumentar las regaladas porque hay un par de regaladas que en San Antonio dos barcos o dos barcos creo que en dos momentos distintos en enero tienen tope entonces uno sería atendido en San Antonio y otro sería atendido en Valparaíso estamos hablando de barcos de 3.000 pasajeros por tanto no son barcos pequeños estamos hablando de un barco de Royal o de Cannibal por eso era muy importante que el gerente de la de la de TPS Oliver Whale-Roy comprometiera como comprometió atender el 5 de enero esos barcos entonces vamos a tener seguramente una regalada adicional en enero y eso creo que de un barco grande y esa es una es como una forma concreta de que aquellos que se fueron puedan volver quizás como tope de lo que pasa en San Antonio pero pero bueno es lo que existe hoy día y desde eso tenemos que empezar a trabajar eso es lo que les quería comentar este llamado consejo yo no sé si alguien tiene alguna pregunta duda o comentario si no es así pasamos al Daniel buenos días alcalde buenos días concejales buenos días porteños porteños todos de lo general a lo particular primero que esto da pie a que efectivamente nosotros deberíamos estar en una discusión regional sobre el tema de la empresa exportuaria este otro punto más en el cual uno podría plantear sin sin resquemor digamos una fusión de la empresa portuaria de la región de Valparaíso eso se ha visto en el ámbito portuario digamos de transferencia carga y este otro punto también que hace pensar que no es ilógico ya que hay una sola empresa pública por región y Valparaíso tiene dos en Valparaíso San Antonio que efectivamente esto podría ser una 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 posibilidad para poder cambiar el discurso de cambiar la competencia con San Antonio por el complemento y nosotros tener un un frente una musculatura sumamente armada en lo que es el ámbito logístico portuario que es donde efectivamente los trabajos los empleos que están en el borde costero queden efectivamente acá en la en la en la zona primaria en la comuna digamos o en estas comunas que unen que están uniendo San Antonio con Valparaíso y por qué no aprovechar de incorporar el Quintero para que también los temas medio ambientales nos queden exclusivamente a cargo de empresas privadas digamos las cuales van a ser distintas de regulación del Estado aquí hoy con esto es que si cambiamos de la competencia al complemento efectivamente nosotros somos por naturaleza el puerto crucero de esta región portuaria digamos los puertos en Changái tienen 120 kilómetros los puertos de Hamburgo se destruyen los canales fluviales por enormidad de kilómetros no es absurdo pensar que el puerto de Valparaíso parte en San Antonio y termina en Quintero pasando por Valparaíso Valparaíso el centro comandando y nosotros hoy en día en vez de construir esta conexión con San Antonio y que faltan apenas 26 kilómetros entre el Garrobo y Plasilla para poder tener eso no es absurdo pensar eso porque hoy lo que estamos haciendo es entregar en bandeja la cosa a Santiago por un lado la ruta 78 en San Antonio con más la línea del tren hace que toda la carga de San Antonio salga rápidamente a los centros de distribución que están en la comuna de Maipú en Padre Hurtado y en otras comunas que están al sur al poniente de Santiago por la ruta 78 y en el caso de nosotros también pues vean lo que es llegando a Budahuel todos esos contenedores que están allá todos esos lugares esos centros de distribución donde ahí hay una cantidad de pega enorme que eran las que se hacían en el borde costero si nosotros tomamos esa lógica en lo general podemos llegar a pensar que los cruceros por naturaleza deberían llegar aquí exclusivamente ahora entrando dentro de la comuna aclarando ese punto que nosotros deberíamos tomar el pladeco justamente como una instancia para tener una serie de opciones válidas las cuales nosotros mismos deberíamos ir a proponer no sé a mí yo caro valo lo que haría lo dejo aquí planteado es dejar el tren hasta Varón y de ahí sacar la línea del tren ya que ya no tenemos terminal 2 es muy difícil que lo puedan salvar como dijo el presidente del directorio de PP el tren el que ahora cortaría el acceso libre al puerto entonces perfectamente el tren debería llegar a Varón en Varón podría estar la estación del teleférico el terminal de buses todo tipo de intermodal un trole de borde y como el tren ya no llegaría a la estación puerto el puerto podría ser perfectamente nuestro VTP está listo digamos ese tipo de articulaciones sería bajarse del crucero atrazar una pasarela y llegar al VTP y no pensado como está ahora como es la lógica que es casi un terminal de buses el VTP que casi porque por lo mismo que hablábamos igual que la carga sale de aquí directa a Santiago por esa falta digamos de decisión y poder intrometerse en el tema portuario como comuna digamos los temas de la crucero están pensados hasta hace muy poco tiempo en que llegaran los turistas se los llevan rápidamente a Casablanca y a Santiago al aeropuerto entonces nosotros tenemos que cambiar la lógica a lo que nosotros queremos y tenemos que hacer detallitos para que eso suceda de esa manera y luego más en lo particular también alcalde Ivona yo lo felicito por haber ido y defender bien el tema de los cruceros nosotros yo creo que es un tema que nos une a todos los concejales a todos los porteños eso lo debemos defender como gatos de espalda como se dice y por ejemplo que cosas deberían seguir a continuación por ejemplo cuando una persona va en crucero muy habitual existiendo la ley de cabotaje de que agarre que se pueda arrendar un auto una persona de la serena arrienda un auto en una marca de renta cart y agarra el auto y lo deja acá y de acá toma el crucero no sé de vuelta a Valparaíso o sea de vuelta a la serena o lo mismo a Puerto Montt que se yo en las ciudades que efectivamente hay un desarrollo turístico las empresas que rentan autos uno puede efectivamente dejar el auto en otra ciudad porque es de la misma compañía o hay convenios con otras compañías si eso sucede existiendo un cabotaje vamos a fomentar el turismo nacional en Valparaíso y por supuesto que también tiene que haber un trabajo con la comunidad turística porque por ejemplo todos ustedes saben mi suegra alemana lo pongo así como súper cercano el caso mi suegra le había comprado un pasaje a un crucero por el mar Báltico y resulta que claro faltaban dos años estaba preparando su cumpleaños de los 50 tenía 48 entonces una persona que en los grandes viajes del hemisferio norte digamos con una con una poder adquisitivo mayor con una programación mayor compra los pasajes uno o dos años antes y así mismo el pasaje no es solo lo que compra lo que se compra es el alojamiento incluso algunos restaurantes temáticos incluso algunas vistas aquí a algunos museos y dejan todo planificado un año un año y medio antes y eso hoy en día si yo me pregunto según alguna persona algún extranjero de Europa o de Estados Unidos o Japón digamos con gente con recursos digamos dijera si quiero pasar una semana en Valparaíso a ver si lo pudiera hacer para planificarse para vacaciones del 2020 yo creo que en este momento no está el soporte y para allá deberíamos generar también los apoyos municipales a la industria turística para generar ese tipo de reservas y ese tipo de situaciones eso lo hago alcalde gracias muchas gracias alcalde bueno primero que nada saludar a mis colegas a todos los asistentes y en base a lo que usted nos cuenta alcalde yo quiero formular ciertas preguntas a ver si nos puede dar un poco más de claridad uno de los asuntos que se discutió se escucha ¿no? ¿sí? ¿no? ¿se escucha? ahí sí ahí sí uno de los asuntos que se discutió en la última sesión de consejo alcalde antes de que fuera a la Citroën es respecto o guardada relación con cuál es la vinculación que íbamos a tener con Cernatur cuál es la vinculación que íbamos a tener con Cernatur entonces en ese sentido a mí lo que me gustaría preguntar alcalde es si hubo algún tipo de reunión si hubo algún tipo de gestión con Cernatur si Cernatur promocionó al paraíso como destino turístico entendiendo que van como una unidad representando nuestro país eso por una parte alcalde no sé si hubo algún trabajo en conjunto ahí o fueron líneas separadas de acción en segundo lugar en cuanto al cabotaje que la verdad también lo conversamos latamente la sesión anterior y que es una muy buena noticia me gustaría saber alcalde cuál fue la impresión que demostraron los altos ejecutivos los dueños aquellos que trabajan y que en definitiva toman las decisiones respecto a la industria crucero respecto de este cambio en la ley en el fondo que permita el cabotaje entre distintos puertos chilenos situación que está prohibida hasta el año pasado ahora también entendemos que los cruceros como bien se señaló planifican las líneas con años de anticipación sus viajes entonces yo no sé alcalde si si es que primero cómo lo tomaron qué dijeron al respecto porque para ellos tiene que haberse una novedad y en segundo lugar si es que tenían pensado o surgieron las conversaciones que ellos pudieran planificar que nuevas líneas de cruceros o que nuevas cruceros recalaran en nuestra comuna en tercer lugar junto con junto con nosotros como municipalidad representados por el alcalde también fueron de la municipalidad de Viña y me llamó la atención alcalde y hay un instrumento que nosotros como municipalidad también hemos utilizado desde hace mucho tiempo con otras municipalidades del mundo que son los convenios de hermanamiento entonces Viña suscribió un convenio de hermanamiento con Miami que yo creo que es algo que también nosotros debiéramos replicar en el sentido de en el sentido alcalde de que podamos compartir las experiencias y a ver cómo podemos mejorar en base a la experiencia que ellos han tenido sobre el tema finalmente alcalde y aquí yo creo que es una pregunta que no va directa a usted pero quizás que tiene más información que nosotros la verdad cuando uno escuchaba los números que usted da en cuanto a inversiones en Miami da una envidia la verdad que los números son totalmente distintos a lo que nosotros vemos y podríamos llegar a ver pero yo creo que eso también se da en base a varios elementos más o sea primero para que se invierta tiene que haber confianza en el mercado y para que haya confianza y aquí me vengo el plano local tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo tanto la municipalidad la empresa portuaria y todos aquellos que en definitiva van a efectuar la inversión y ya sea el privado a través de una concesión y se va a hacer un aporte público bueno que las entidades públicas estemos de acuerdo entonces en ese sentido alcalde mucho hemos hablado de este muelle exclusivo crucero pero la verdad es que siempre nos quedamos con un gran anuncio pero no sabemos concretamente en qué está nadie nos ha señalado respecto de una carta Gant no sé si estamos en etapa de diseño cuando partimos la ejecución o sea no sabemos nada estamos pegando palos de ciego entonces a mi alcalde no sé si usted tiene algo de información al respecto nos podría contar sobre el particular gracias gracias alcalde referente a lo que dijo mi colega Daniel y Carlos Vannen considero que los dos tienen en parte razón lo importante aquí es que nosotros todavía estamos en un tema en que no tenemos ciencia cierta para dónde va el tema portuario hay muchas cosas que se dicen pero que ya realmente todavía no pasa nada pero y lo otro que nosotros tenemos que ver es el es que las platas sigo pensando en que todavía nosotros no tenemos nada o sea estamos nosotros dándole todas las posibilidades a gobierno central pero resulta de que el dinero bueno el centralismo que también existe no nos deja a nosotros también tener un desarrollo como ciudad puerto sigo pensando en que tiene que quedar la plata parte del dinero de todo esto a la ciudad de Valparaíso y de todas las otras puertas de Chile porque no solamente uno tiene que pensar en nosotros mismos tenemos que pensar también en el desarrollo de nuestro país es increíble que nosotros estemos ahí en esta fecha en esta altura en 2019 y que todavía se esté pensando y mirando hacia el ombligo y nos ven que realmente nosotros necesitamos los ingresos portuarios parte de esos ingresos para el desarrollo de la ciudad y también les felicito por el hecho de haber hecho unas alianzas que van a beneficiarnos bastante con respecto a lo que es las conexiones el tema turístico para el futuro y y también lo último para terminar el puerto terminal multipropósito pensando en eso no podemos nosotros si no tenemos un T2 tenemos que tener una variante tenemos que tener un terminal multipropósito gracias de acuerdo contigo Iván Buscopis ya y a todos yo quiero decirle que me alegro que haya hecho todas esas gestiones referentes de los 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 intenciones o buenas intenciones que puedan tener todos quiero decirle que lo encuentro muy loable pero yo les voy a contar en qué estamos eso cuéntanos tú que sabes tantas cosas hay en la comisión de transporte de el senado la intención de avanzar este el compromiso esencialmente de Chaguán que el presidente de esa comisión se está avanzando pero a paso purga se está haciendo en la cámara de diputados una comisión investigadora por el tema puertos que ya ha sesionado tres veces hoy día de nuevo la asociación está participando en todas estas reuniones pero para decírselo en castellano antiguo no hay voluntad de avanzar por parte del gobierno en esto dicho blanco sobre negro por el ministro de hacienda no nos queremos meter en líos de plata y que incluso el tema de los fondos estos regionales ustedes saben que forma parte del paquete de la reforma tributaria eso ya lo tiraron como es como un anexo que eventualmente se podría discutir no forma parte del grueso o de lo principal entonces quiero decirles que la pelea es difícil hay que seguir dándola yo creo que hay que hacer otras cosas ya no basta ya no basta lo que hacemos nosotros o lo que hace la asociación yo creo que hay que hacer demostraciones que hagan cambiar la correlación de fuerza de manera que en la última reunión del directorio se está pensando agitación y propaganda agitación y propaganda pasar a ese departamento porque no hay como les digo voluntad política con Carlos Vannes nos tocó responder las misivas en respuesta a la cámara de diputados a propósito del acuerdo respondió el ministerio de hacienda el ministerio de obras públicas y el ministerio de transporte y todos van por la tangente ninguno entra en el fondo todos son buenas palabras de muy buena crianza pero en el fondo nada entonces tenemos una pelea que se ve cada vez más difícil máxime bueno pero yo lo que quiero decirle es que con una dificultad adicional el próximo año estamos en campaña y eso va a cambiar el escenario por tanto hay que moverse ahora entiendo que la próxima semana va a haber una nueva reunión del directorio para justamente ver estas acciones distintas pues ya lo que hemos hecho hasta aquí es completamente insuficiente y el gobierno no se ha conmovido con nada no hemos logrado pasar al presidente para escuchar alguna opinión de él sobre el punto aquí han respondido todos los emisarios ministerio del interior ministro hacienda todos han dicho no ha lugar entonces yo entiendo las buenas intenciones de todos pero en esto de la política fiscal y tributaria la cosa es tan harto más compleja de lo que suponemos todo lo que podamos hacer nosotros tenemos que hacerlo pero hay que ponerle más cabeza a esto para que efectivamente hagamos cosas distintas que permitan avanzar oye si lo más sencillo era que los alcaldes participaran en los directorios es una medida administrativa sencilla porque ni siquiera ley nada y eso ya ahora nos pusieron ahora la respuesta es sabe que puede ser que tengan razón pero que no sea el alcalde y ahí una nueva discusión a propósito de por qué el alcalde no porque respecto del peso político respecto del resto de un directorio que es técnico ustedes saben que técnico es checomilla pero pero es la discusión o sea nos meten en otra discusión de vuelta en una cosa que era de fácil solución hoy día estamos en un zapato chino entonces quiero decir esto para que tengamos conciencia de que estamos en una complicación porque el estado central está completamente negado a dar autonomía a las regiones parcial si estamos pidiendo cosas que son del mínimo lo más mínimo sin embargo ni siquiera eso tenemos posibilidad de avanzar por eso quiero llamarlo a que de verdad le pongamos cabeza y busquemos otras acciones que permitan demostrar esta voluntad gracias bien de acuerdo con los concejales muy bien sobre las preguntas a ver tenemos el lunes reunión de directorio cierto ya bueno tenemos que tener una reunión de directo las preguntas que me hizo Carlos Vane muy breve para pasar al cuenta comisión relación con Cernatur como les comentaba tuve en dos ocasiones la posibilidad de conversar con la subsecretaria de turismo con Mónica Salaket participé al menos en todas las recepciones oficiales había por haber todas las reuniones oficiales tuvimos una reunión de trabajo también donde acordamos esta idea de la mesa de trabajo comentarles que se generó una polémica pequeña por el hecho que Valparaíso no había pagado la membresía para tener una mesita en el stand quiero comentarles que fue una polémica pequeña chica nimia que incluso levantó un honorable diputado de la república don Osvaldo Rutia y quiero comentarles que cuando uno llegaba al stand de Chile lo primero que veía era Valparaíso porque había una foto gigantesca de Valparaíso en todo el stand yo por lo menos no vi nunca a los colegas de la municipalidad de Línea del Mar ocupar la mesita que tenían nunca los vi me imagino que andaban en otras gestiones vi al Coca Mendoza pero lo vi así de pasada y después no lo saludé pero después estaba la gente talcahuano estaba Henry Campo con su mesita y él dejó unas cositas ahí y la mesa estuvo con Merchichizer de talcahuano con un pasaporte que yo me llevé y no se llevó nadie más porque estaba ahí medio escondido y la única vez que ocupé la mesa fue para una reunión que tuvimos con Holland y con Poland no nos pusimos en unos sillones que había con Holland y después con Poland con Poland DMC Claudio Nas nos prestó la mesita entonces fue súper eficiente y le ahorramos 600 lucas al municipio del país yo llevé todo lo que tenía que llevar sí todo 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 yo llevé todo lo que tenía que llevar todo entonces estamos yo le le expresé a Mónica Salaque toda nuestra disposición de trabajar con ella en la estrategia que están impulsando en el gobierno del presidente Piñera sobre crucero así que creo que fue una polémica pequeña de gente que entiende la política no ustedes queridos concejales ustedes están en otro nivel entiende la política en un nivel muy pequeño como el diputado Urrutia cabotaje cabotaje este mes vienen ejecutivos de Royal y de y de Cannibal a conversar con el gobierno sobre los efectos que va a tener la ley de cabotaje en Chile y las oportunidades que hay o sea hay una reunión de altos ejecutivos en Chile este mes vamos a intentar aprovechar esa avenida para a ver si nos podemos reunir con ellos sobre los convenios de hermanamiento interesante lo que naturalmente hizo Viña podemos ver si podemos hacer lo mismo yo les comentaba de que habíamos logrado avanzar en un diálogo preliminar con la gente del Puerto Miami ellos nos dijeron que nos convierte que la autoridad portaria de ustedes nos contacte encantados de poder ayudarlo y sobre el muelle de cruceros en que va se supone que durante el mes de abril debería haber una sesión del consejo ciudad-puerto donde Gonzalo Dabañino rinda cuenta al consejo ciudad-puerto del estado en que se encuentra esa inversión yo les digo al tiro que no mira quizás se ha avanzado pero voluntad no tengo mis dudas tengo mis dudas realmente si es que el APB quiere hacer esto tengo mis dudas y creo que esa va a ser otra lucha de la ciudad pienso yo tengo mis dudas pero quiero ser sumamente responsable y esperar que se realice ese consejo ciudad-puerto para poder entregar la información a ustedes y poder hacernos toda una convicción ojalá colectiva del estado del proceso creo que en torno a lo que señalaba Iván creo que hay que pasar otra etapa creo que hay que ponerle hay que ponerle carne hay que poner fechas y hay que pensar en algo que conversamos quizás en el consejo ciudad-puerto que debiésemos impulsar una movilización quizás o algún tipo de de marea ciudadana que permita instalar ahora desde otra perspectiva la demanda de la ley de puerto y de la tributación portuaria lo que nosotros como administración hemos llamado la ley Valparaíso pero que entendemos de que es más amplio que simplemente Valparaíso es una demanda nacional entonces yo creo que vamos a por lo menos si hay tanto Iván y Carlos que participan en la asociación nos me ayudan a ver si podemos a la brevedad posible tener una reunión de directorio para poder establecer un calendario de trabajo de esas perspectivas en lo que viene en lo que queda del año adelante concejal Soto adelante eso esas son las respuestas a las preguntas consulta obviamente es un tema relevante para la comuna también para la gestión municipal más allá de una u otra administración entiendo que este tema un tema de creación productivo importante creo que más importante de la ciudad debería tener una línea estratégica ¿cómo lo están llevando ustedes? ¿como una iniciativa de la administración? ¿o lo está trabajando a través de un departamento específico? ¿turismo? porque todo esto todo esto debería estar en un contexto desde la gestión interna entonces yo no sé por ejemplo nosotros hace tiempo veníamos trabajando con el plan rumbo ¿se acuerdan? o sea de eso poco o nada hemos sabido y esto debería estar dentro de una línea estamos rumbeando entonces pero además de esto hemos puesto nosotros el consejo la iniciativa especialmente con los dos concejales que ya tienen mayor expertise y conocimiento en este tema que es requerimiento fundamental generar esta oficina técnica de asuntos marítimos entonces está bien todas las buenas intenciones todas las gestiones que está llevando adelante pero si esto no lo institucionalamos nosotros de verdad queda en la ambigüedad absoluta de la gestión entonces divídese alcalde este mismo criterio que está estableciendo aterrizarlo técnicamente en alguna unidad muy bien vamos a a tomar eso le vamos a dar una vuelta al menos lo que respecta a cruceros que tiene que ver con la colocación de la ciudad como destino es una cuestión que tiene a su cargo la dirección de turismo eso va a abrir un campo de posibilidades y la cuestión portuaria en términos políticos la lleva el alcalde y yo la voy a seguir llevando independiente de la unidad técnica que yo creo que podría ser un buen momento para poder hacerla avanzar pero al menos lo que respecta a lo que conversé hasta ahora turismo es la dirección la que está impulsando la estrategia vinculada a los cruceros además nosotros tenemos un diálogo y un trabajo una mesa de trabajo permanente con las dos organizaciones gremiales vinculadas al turismo que es la FEDETUR que preside Verónica Castillo y la Cámara de Comercio y Turismo que preside Marco Brauchi de hecho con ellos preparamos parte del viaje y con los nuevos elementos que tenemos hoy día con ellos tenemos que prepararnos para esta etapa que se abre entonces al menos desde esa perspectiva es la dirección de turismo todas las consultas Osvaldo Jara aquí pueden seguir quizás sería bueno Osvaldo que hicieras una reunión con los concejales para que ellos te pudieran contar para que tú les puedas contar lo que estamos haciendo más en detalle me parece súper bien qué es lo que se venía haciendo antes qué se mantuvo en qué se hizo cambio y la cuestión portuaria bueno veamos en qué se expresa eso pero por lo menos el tema portuario lo voy a seguir llevando yo como alcalde me parece que es un tema de ese nivel de relevancia al menos de lo político al menos de lo político la vocería política la voy a seguir haciendo yo eso última palabra Daniel y cerramos porque tenemos comisiones gracias alcalde pero mire siguiendo la la intervención del concejal Soto bueno efectivamente el concejal que habla generó la comisión de patrimonio producto de que el terminal 2 según el estudio de impacto patrimonial de Isasa genera un impacto alto, permanente irreversible no mitigable el patrimonio producto de ese informe la comisión de patrimonio que yo dirijo que yo llevo generó una subcomisión de borde costero la cual indicó lo mismo que acaba de decir el concejal Soto pero no como un invento nuestro sino que siguiendo los pasos de lo que bien había hecho San Antonio como comuna que era efectivamente incorporar un departamento de asuntos marítimos y portuarios que independientemente de la vocería del alcalde que todos sabemos que el alcalde Omar Vera se mete pero en todos los temas portuarios le permitan o no él está ahí independiente que exista un departamento de turismo que si nosotros estamos hablando de un borde costero integral integrado que habla de temas productivos tanto en industrias tradicionales como el turismo que son nuevas vocaciones que asume la ciudad una persona que pueda tener esa posibilidad primero los conocimientos y esa posibilidad de articular gestión articular política articular con el mundo social lo ha hecho San Antonio porque no lo podemos hacer nosotros entonces vuelvo a recordarle y eso fue motivo fue una decisión de comisión me acuerdo estaba Yuri había dos consejales más que dijimos sí esa figura es importante y la trajimos acá al consejo y salió la idea de hecho de ahí se llegó a presentar me acuerdo en su momento al señor Gonzalo Undurraga y a Salvador Dongui quienes después a partir de esa reunión siguieron con con plan regulador y el asunto de de oficina de asuntos medios portuarios quedó ahí en punto suspensivo gracias 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 consejales que bueno que tengamos al menos en este punto una visión común creo que independiente de lo que pase más adelante vamos con antes le quiero hacer un pequeño informe ¿de qué? justamente rendición de cuenta a propósito de lo mismo que hizo usted ¿viaje? sí pero cortísimo cortísimo bueno una carta dirigida a usted ya alcalde que dice por medio de la presente hago entrega a la secretaría municipal de copia de los materiales relativos a la participación de los concejales barraza vanen zúñiga buscovich en el seminario de medio ambiente organizado por la asociación nacional de municipalidades de ciudad de puerto y borde costero de chile el cual se llevó a efecto del 8 al 10 de abril del presente año en la ciudad de antofagasta esto es en chile no es afuera lamentablemente adjunto programa y material entregado en el curso y sin otro particular le entrego los materiales gracias Iván se deja constancia de la entrega del informe de los concejales en este acto al alcalde vamos con comisión gracias Iván comisión porque vea que la cosa es contundente que le ha por eso hacemos lo que hacemos por nuestra debilidad así de debilidad estamos adelante comisión del régimen interno hacer ejercicio ahí gracias mucho mucho sobre todo acta se escucha no acta comisión régimen interno en Valparaíso el 16 de abril del 2019 siendo las 16 horas se da inicio a la comisión de régimen interno presidida por el concejal señor Marcelo Barrasa Vigar concejal Iván Búzcovich Villanueva Yuri Zúñiga administrador municipal señor Claudio Paso director de control señor Cristian Paz director de asesoría jurídica Nicolás Guzmán director área de administración y finanza Carlos Soto gestión de personal señora Cecilia Ugalde dirección de desarrollo comunal Gustavo Carrasco señorita Francisca Perales director de emergencia señor Esio Pasadores dirección de cultura señora Isabela Monzó señorita señorita Claudia Ulloa departamento de planificación señor Sebastián Villarroel Secprac señor Marcelo Cisterna señor Fernando Gray señor Carlos Córdoba Cosoc Dennis Yáñez señor Juan Pinilla tema informe de evaluación de ofertas el primero tiene que ver con un servicio de guardia para la ilustre municipalidad de Valparaíso este es de financiamiento municipal previo informe del departamento de logística con un monto máximo disponible de la presente licitación en la suma anual total de 300 millones de impuesto incluido el contrato tendrá una vigencia de un año contando desde el acta de inicio del servicio el oferente según la mesa técnica cierto ícaro seguridad limitada valor por turnos impuesto incluido sale en el recuadro diurno de lunes a sábado 25.400 nocturno de lunes a sábado 25.400 diurno domingo y efectivo 25.600 nocturno domingo y festivo 25.600 esto tiene que ver con cubrir cierto algunos departamentos y recintos que faltaban eso es el primer punto tenemos que votarlo ahora alcalde consejo municipal el acuerdo alcalde sería el siguiente adjudicar la licitación denominada servicio de guardias de seguridad de la ilustre municipal del paraíso y de 2426 guión 2 guión lr 19 al oferente ícaro seguridad limitada root número 76.575.376 guión 7 valor total estimado el contrato impuesto incluido 299.136.000 pesos plazo del contrato un año contado desde el acta de inicio del servicio todos de acuerdo se aprueba entonces segundo punto eh diagnóstico comercio informal comuna de Valparaíso este alcalde eh lo vamos a llevar el próximo martes junto con eh el proyecto de conservación vial reparación de espacios públicos de Avenida Mata la etapa uno eh con respecto a esa licitación así es que el próximo martes estarían entregando el informe acabado cierto del diagnóstico de comercio informal porque eh surgieron algunas dudas cierto al respecto así es que lo dejamos para el próximo martes y referente a la Avenida Mata solicitamos eh revisar el proceso invalidatorio de la adjudicación para que así cierto también profundicemos como se llevó a cabo eh y se retrotrajo eh esta licitación así es que esos dos puntos quedaron para verlos el próximo martes en la Comisión de Régimen Interno pasamos entonces al siguiente punto que es la causa laboral RIP 0174 2019 carátula Díaz con la ilustre municipalidad de Valparaíso ¿cómo está? ¿cómo está Juriego? Secretario ahora bien alcalde lo que se trae a lo que se trae a consideración del consejo es la autorización para arribar a una transacción judicial en una causa laboral carátula Díaz con municipalidad del paraíso RIT O 174 del año 2019 la demandante es doña Patricia Díaz Cerda su abogado es don Pablo Delgado González el monto demandado son 8 millones de pesos más cotizaciones previsionales lo que nos da una suma aproximada de casi 10 millones de pesos la audiencia de juicio está fijada para el día 31 de julio de 2019 doña Patricia ingresó a apertar servicios al municipio bajo la modalidad de honorarios con festa 1 de diciembre de 2015 en su calidad de trabajadora social para cumplir labores de apoyo a los programas de vivienda que lleva adelante la entidad de gestión social inmobiliaria EGIS ejecutada por el departamento de desarrollo habitacional funciones supervisadas por la secretaría comunal de planificación específicamente sus funciones consistían en asesorar a los vecinos de la comuna que presentaran dificultades habitacionales realizar asesoría individual y colectiva a proyectos de vivienda destinados a familia de la comuna con vulnerabilidad habitacional atender al público por demanda espontánea o derivaciones de jefatura de casos especiales prestó servicios hasta el día 31 de diciembre del año 2018 y en definitiva demanda que se declare que entre ella y el municipio existía una relación laboral con las correspondientes indemnizaciones además de la anulidad del despido y el pago de las cotizaciones previsionales el fundamento para conciliar tal como se expresó en la comisión es que en este tipo de causas hay abundante jurisprudencia tanto de la corte apelacional paraíso como de la corte suprema en orden a declarar que este tipo de contrato honorario encubre una relación laboral por lo mismo lo que propuso el tribunal y que fue aceptado por la demandante es arribar a una transacción de 3 millones 450 mil pesos les recuerdo que el monto aproximado total demandado son 10 millones de pesos ¿están de acuerdo? sí se aprobó entonces gracias bien pasamos al siguiente punto base reglamento FONDEVE Alberto Neumann 2019 bueno ahí están los antecedentes de la convocatoria el objetivo general de los fondos concursables del FONDEVE son orientar y articular la participación de los vecinos con voluntades capacidad y recursos para generar y ejecutar proyectos de corto plazo 60 días corridos no incluido las prioridades del plan de inversión municipal vimos los puntos los desarrollamos alcalde ahí consejo municipal están los montos del área de postulación en inversión en infraestructura física y mejoramiento urbano 4 millones de pesos en inversión y en seguridad ciudadana 3 millones de pesos en inversión en mejoramiento de áreas verdes y medio ambiente 3 millones de pesos inversión en prevención de emergencias 2 millones 500 inversión en infraestructura básica de accesibilidad para personas en situación de discapacidad 2 millones de pesos en inversión en equipamiento 1 millón y medio las postulaciones desde el día martes 30 de abril hasta las 13.30 horas del día viernes 31 de mayo del 2019 admisibilidad desde el día lunes 3 de junio hasta el día viernes 14 de junio del 2019 evaluación factibilidad secretaria de planificación secretaria de planificación desde el día lunes 17 de junio hasta el día viernes 05 julio del 2019 adjudicación julio agosto del 2019 trámites administrativos decreto alcaldicio decreto de pago emisión de cheques entrega de cheques mes de agosto del 2019 esto es en base cierto a las bases que tienen que pasar por este consejo municipal para que así las organizaciones puedan postular a dichos proyectos sometemos a aprobación las bases técnicas de FONDEVE Fondo de Desarrollo Vecinal año 2019 FONDEVE Alberto Neumann Neumann todos de acuerdo se aprueba por unanimidad de las bases punto número 5 cumplimiento de las metas PMG 2018 desarrollo cultural y DIPROCE bueno aquí fue evaluado a través de la mesa técnica las metas departamentales había algunas observaciones que fueron subsanadas y desarrolladas también en la comisión para que así pueda avanzar el trámite también administrativo para tanto el departamento de cultura dirección de desarrollo de cultura como la dirección de protección civil y emergencia ustedes tienen ahí el acta donde se desarrolló dicha reunión así es que debemos darle el victo bueno para que siga el proceso administrativo de estas metas ¿todos de acuerdo? se aprueba construcción red alumbrado público acceso Peñuela este punto número 6 esto se llevó por segunda vez al consejo pero aquí había una observación que hace Contraloría Interna con respecto a corregir el acuerdo y el monto eso solamente cierto y para que para que lo clarifique aún más cierto el fiscal con respecto a este punto aquí lo que ocurrió fue que en definitiva corresponde modificar o dejar sin efecto el acuerdo número 51 de la quinta sesión ordinaria de 28 de febrero 2019 porque tuvo como sustento la sesión de la comisión evaluadora siendo que ya había cesado el periodo en que la comisión evaluadora podía funcionar por lo mismo lo que se propone es dejar sin efecto el acuerdo 51 de la quinta sesión ordinaria de 28 de febrero 2019 y tomar un nuevo acuerdo que es rectificar la adjudicación de la licitación denominada construcción red alumbrado público acceso a Peñuela ID 2426-17-LE18 de acuerdo a lo señalado en el oficio SECPLA número 239 de fecha 12 de abril de 2019 al oferente Luis Estay Valenzuela y compañía limitada RUT 78.882.400.9 valor del contrato 29.224.556 pesos ese es el monto que se corrigió solamente el monto pero no afecta el resultado de la licitación impuesto incluido plazo del contrato 90 días corridos contados del acta de entrega de terreno serían dos acuerdos en primer lugar sometemos a votación el acuerdo de dejar sin efecto en los términos que señaló el secretario municipal subrogante todos de acuerdo se aprueba y se aprueba por tanto el acuerdo segundo que describe el secretario en orden a adjudicar con los montos señalados por el mismo todos de acuerdo se aprueba bien el último punto de la comisión de régimen interno tiene que ver con la concesión para la remodelación mantención y administración y explotación de baños públicos del terminal rodoviario de Valparaíso toma conocimiento de la licitación y se hace suyo el informe preliminar de adjudicación conforme a lo anterior se propone adjudicar la licitación a la oferente administradora tobar limitada RUM tanto tanto quien obtuvo 65 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta bajo las siguientes condiciones monto anual por la concesión 32 millones de pesos monto de inversión para mejoramiento y remodelación de los baños 51 millones 740 mil 740 mil 622 pesos impuesto incluido el plazo de la concesión será de 4 años contado de la fecha de suscripción del contrato el concesionario tendrá un plazo de 90 días corridos contados desde la firma del contrato para obtener el permiso de edificación luego el concesionario tendrá un plazo de 120 días corridos para terminar y obtener la recepción de la dirección de obras municipales respecto de los trabajos de mejoramiento o remodelación de los baños contados desde el otorgamiento del permiso de edificación o desde el vencimiento de los 90 días antes señalados lo que ocurra primero así que eso es cierto en base al último punto cierto en relación a esta concesión alcalde bien el acuerdo sería el siguiente sería adjudicar la licitación denominada concesión para la remodelación mantención administración y explotación de baños públicos terminal roberio del paraíso y de 2426-6-LQ19 al oferente administradora tobar limitada root número 76.974.689-7 monto anual por concesión 32 millones de pesos monto de inmersión para el mejoramiento y remodelación de baños 51.740.622 pesos impuesto incluido plazo de la concesión 4 años contado de la fecha de suscripción del contrato el concesionario tendrá un plazo 90 días corridos contado de la firma del contrato para obtener el permiso de edificación y un plazo de 120 días corridos para terminar y obtener la recepción de la dirección de obras municipales respecto a los trabajos de mejoramiento y remodelación de los baños contado desde el otorgamiento del permiso de edificación o desde el vencimiento de los 90 días antes señalados lo que ocurra primero ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba entonces siendo las 18 con 30 minutos se da término la comisión de origen ministerio Gracias señor Sí, Yuri, obvio A ver, en este viaje a Antofagasta bueno, me tocó ir al servicio higiénico ahí en la en la plaza de armas de Antofagasta y me llamó mucho la atención que ellos tenían unos contenedores entonces yo pienso que el tema de los contenedores emplazarlos como baños públicos como una medida de emergencia porque en este Valparaíso se habla mucho del tema que la gente no tiene donde orinar por lo tanto se origina eso que es tan nuestro de que Valparaíso está diendo a pichí y y lo planteo como un desafío sumamente práctico habían dos contenedores uno para las damas y otro para los varones y un poquito elevado de la altura del piso así que eso lo dejo como una inquietud alcalde gracias Yuri compartimos la inquietud vamos con la comisión de educación acta resumen comisión de educación en Valparaíso a 5 de abril del 2019 siendo las 16 horas se da inicio a la comisión de educación con la presencia del concejal señor Carlos Banner en su calidad presidente concejales Iván Buscovich Luis Soto Claudio Reyes profesional del SECPLA don Fernando Gray dirección de área de educación de la Cormuval la señora Silvana Sáez de la escuela Ramón Barros Luco su directora la señora Berenice Martínez las profesoras Catalina Abrión Amelia Contreras ex alumnas de la escuela Ramón Barros Luco la señora Pamela Ollarse la señorita Isabel Soto del centro general de padres su presidenta señora Sandra Reyes la secretaria señora Lorena Calisto y el señor Daniel Ortiz excusas del concejal señor Eugenio Trincao en esta oportunidad la tabla constaba de cuatro puntos el primero el primero guarda relación con la situación de la negociación colectiva del sindicato Citecoa se da comienzo la sesión dando las excusas de los dirigentes del sindicato Citecoa quienes no pudieron asistir puesto que en el mismo horario tenían programada reunión con el abogado que los asesora en temas laborales en este mismo contexto nos comentaron previamente que se encuentran a la espera de una audiencia que se realizará el próximo lunes o sea en el fondo esto fue no, no, no a la audiencia de la inspección del trabajo se fueron bueno siguen a la espera si no hay acuerdo la audiencia que se realizará el próximo lunes vale decir el lunes anterior es la inspección del trabajo para resolver el conflicto que mantienen con la Cormugal respecto al pago de bienes Silvana Sáez en representación de la Cormugal confirma la audiencia el día lunes por lo expuesto se esperará el resultado de dicha audiencia antes de seguir analizando el tema ya que puede lograrse un acuerdo en torno al tema en discusión aquí lo que están discutiendo ya lo hemos conversado en otras oportunidades el pago de bienes de acuerdo al proceso de negociación colectiva que ellos sostuvieron hace algunos meses atrás y hay una divergencia en torno a la interpretación de una cláusula entiendo alcalde que aquí están en conversaciones con el Citecoa así que vamos a a esperar algún resultado en torno a las negociaciones señaladas el segundo punto de la tabla el programa Beta hace uso de la palabra el presidente de la comisión señalando que está coordinando la reunión con la Ceremia Educación para analizar la situación del cofinanciamiento del programa Beta aquí lo que habíamos acordado era que nos íbamos a reunir con la Ceremia Educación para ver si podíamos aumentar el cofinanciamiento por parte del Ministerio de Educación estamos en proceso de coordinación de esa reunión todavía no nos confirma la hora de la Ceremia luego Silvana Sávez hace entrega de un ordinario firmado por don Rodrigo Vallejo Gil director de asesoría jurídica de la Cormuval que certifica que no existe deuda ni con antecedentes que den cuenta que exista algún crédito insoluto a favor de la PUC con motivo del programa Beta esta certificación se había solicitado por parte del equipo Beta PUCB en la comisión anterior en el fondo lo que nos pidieron formalmente del equipo Beta porque nosotros les decíamos que no les debíamos nada pero no había ningún certificado o ningún antecedente escrito que certificara dicha circunstancia entonces ahora si tenemos este ordinario que se los entregué a todos los concejales es el ordinario número 6 de la Dirección de Asesoría Jurídica del 2019 que está fechado con fecha 4 de abril del 2019 firmado por Rodrigo Vallejo Gil en que señala expresamente que nada sea deuda no hay instrumento jurídico que nos vincule también en este sentido en tercer lugar la situación de la escuela Ramón Barros Luco comienza haciendo uso de la palabra de don Fernando Gray que expresa que se reunieron con el equipo técnico del Gore por parte de la municipalidad fueron tanto de la CEPLA y de la Dirección de Obras donde presentaron la problemática y se comprometieron a entregar toda la información pertinente a fines del mes de abril del año en curso en efecto ese informe detallará todo lo correspondiente al aumento de plazo y de dinero de las obras situación que el día de hoy no está completamente clara luego hace uso la palabra al concejal Luis Soto quien expone que es bien diferente lo que señala el señor Gray en este momento respecto a lo que dijo el alcalde por los medios de comunicación ya que expresó que las obras se terminarían antes de lo que señalaba la prensa es decir menos de seis meses no entiende cómo el alcalde da fechas ni el equipo técnico aún las tiene claras luego interviene la directora de la escuela Ramón Barros Luco y expone que en la comisión anterior quedó pendiente el informe técnico y ahora nuevamente lo mismo se pide más plazo para entregar el informe técnico pregunta la directora formula la pregunta bueno qué se hizo entre la comisión anterior y esta comisión por parte de CEPLA finalmente alcalde luego de de varias opiniones en torno al tema Fernando Gray se comprometió a entregar el informe por escrito el día viernes 3 de mayo sin excusa alguna cuál es la idea la idea es que él pueda entregar previamente el informe técnico y lo pueda coordinar con los equipos del gobierno regional y una vez que ya esté determinado claramente tanto el aumento de plazo como el aumento o la solicitud de dinero adicional que van a pedir una vez que se esté claro entre los equipos técnicos lo harán llegar al consejo municipal y el último punto un bario que es planteado por el concejal Iván Buscovich que el concejal Buscovich consulta qué pasa con Romina Maragaño ya que según se enteró estaría trabajando en la Cormuval Silvana Sáez responde expresando que está a cargo de coordinar el proceso de desmunicipalización desde marzo de este año siendo las 17.30 ahora se ha terminado la presente reunión gracias Carlos Comisión Deporte Eugenio señor alcalde la comisión convoqué a la reunión de comisión y justo en ese momento se me presenta un percance es un funeral así que le pedía al concejal Luis Soto que se hiciera cargo de la comisión así que Luis Soto va a dar cuenta de la comisión ¿hay informe concejal? ¿hay documento para que pueda distribuirlos? no es verdad solo su palabra solo mi palabra como lo dijo usted el consejo anterior me ajusto a reglamento oiga colegas concejales alcalde mire la comisión de deporte está está convocada en dos etapas la que realizamos el el día 15 de abril que se convocó para atender dos temas el reglamento de fondo de desarrollo deportivos y las bases más los puntos varios en esa comisión asistieron el concejal Iván Búzcovich el concejal Marcelo Barrasa estuvo el equipo de la administración don Claudio Paso el director de asesoría jurídica don Nicolás Humán el director de control señor Cristian Paz la encargada de departamento comunal de deporte la señorita Consuelo Fonte Alba el abogado Dax Felipe Cornejo asesor de administración señor Patricio funcionario de departamento de comisión de deporte señor Eduardo Díaz se excusaron los concejales Claudio Reyes y Daniel Morales en lo que se hace sobre el punto del reglamento de fondo de desarrollo deportivo 2019 la administración presenta algunas indicaciones iniciativas que fueron trabajadas en las comisiones anteriores y básicamente se pone en punto de observación el artículo 18 13 20 y 21 que son materias que se van a trabajar el próximo lunes respecto a las bases tiene la misma lógica porque son ambos vinculantes y el día lunes el concejal Eugenio Trincado ya agendó la citación para las 11 de la mañana donde vamos a tener la presentación final de la administración con las observaciones que fueron desarrolladas en la comisión posteriormente en puntos varios en puntos varios el concejal Marcelo Barrasa manifiesta su preocupación por la actual situación del auditorio Andrés Bahamondes el cual se encuentra en pésimas condiciones la encargada del departamento comunal la señorita Consuelo Fontealba informa que se encuentra en contacto con el INED quien es el propietario del recinto y quienes manifiestan la disposición de traspasarlo en como dato a la municipalidad para eso ella encargó el levantamiento de información sobre los costos que conllevaría su recuperación y ver qué posibilidades reales hay de conseguir los fondos para su restauración posteriormente en un segundo punto barrio el suscrito quien habla hace referencia que el gobierno regional traspasó a la subdere o está traspasando a la subdere una cantidad de recursos que entraría en directo beneficio a 12 proyectos de instituciones deportivas y donde el municipio tiene que ser la contraparte técnica para la presentación en la subdere resultado de eso se concordó con la administración una reunión para mañana jueves a las 8 y media con los equipos técnicos de la municipalidad se invitó al al miembro de la comisión de inversiones del gobierno regional el consejero Manuel Murillo y también se hace extensiva la invitación a los concejales que quieran participar para ver porque estamos con los plazos muy acotados en términos de la presentación que no pasa más allá de 30 días y hay que revisar todos los proyectos de esas instituciones yo quería sobre ese punto señalar algo sobre ese último punto le agradezco al concejal que haya podido convocar la comisión para el lunes para poder sacar el fondo de porte nosotros sobre a ver qué es lo que pasó yo no sé si todos los concejales están al tanto de lo que sucedió con estos 12 clubes de Valparaíso son 12 clubes a los cuales desde el gobierno regional se le comprometió apoyo financiero para 12 proyectos esos proyectos fueron por fondo concursable esos 12 proyectos fueron todos objetados por parte de la intendencia entiendo por algún órgano de control porque tenían un conjunto de observaciones un conjunto de observaciones de forma de fondo además como se trata de traspasos de recursos a instituciones y entiendo que los 12 proyectos pasaron a la Contraloría y la Contraloría está haciendo una investigación y esto hasta hace un par de días atrás no estaba en la esfera de lo que veníamos trabajando en la municipalidad esto estaba radicado en el gobierno regional y particularmente impulsado con un par de consejeros como el consejero regional Manuel Murillo y seguramente estamos todos interesados que esto se resuelva pero quiero dejar claro un par de cosas porque nosotros tenemos toda la voluntad y por eso accedimos a la reunión que ustedes nos solicitaron Luis de trabajar y ver proyecto por proyecto cómo vamos desarmando el problema que existe quizás hay algunos proyectos que se puedan resolver en el plazo de 30 días pero quizás hay otros que no porque cada proyecto tiene una complejidad en sí misma no tiene que ver solamente con el otorgamiento como datos tiene que ver con un montón de otras cuestiones que casi hay que hacer un examen casuístico entonces ¿qué es lo que quiero? que quede súper claro quiero ser súper responsable particularmente con la gente de los clubes deportivos porque yo creo que con los clubes se ha sido sumamente irresponsable sumamente irresponsable no se le otorgó por parte del gobierno regional tanto que se le critica la municipalidad sus faltas de capacidad esténica las faltas de orientaciones la falta de proyectos y un montón de cuestiones casos como esto casos como esto demuestran que también existe un vacío que hay un vacío en el gobierno regional o sea aquí hubo una falta de orientación a los clubes los clubes postularon se generó una expectativa esto no es culpa de los clubes ojo se generó una expectativa y la gente se quedó sin sus recursos para poder hacer sus inversiones para sus actividades entonces toda la disposición de poder avanzar pero si la cosa está en el punto donde está primero no es responsabilidad de la municipalidad y en segundo lugar vamos a hacer todo lo posible para que la mayoría de los clubes tengan resuelta toda su situación a la fecha que tenemos pero puede ser que no con todos alcancemos entonces eso va a abrir un segundo momento de ver cómo como municipalidad vemos la forma de resolver esto pero ojo este es un error gravísimo y yo creo que aquí nos asumió la responsabilidad política y administrativa de parte del gobierno regional y de algunos consejeros regionales entonces claro la municipalidad va a estar siempre del lado de los clubes y los vamos a ayudar y qué bueno que se haga mañana la reunión yo hablé con Consuelo para que también el departamento de deportes tenga la disposición pero son son otros proyectos que tienen que se suman a los que ya estamos trabajando nosotros entonces yo le pido particularmente a los concejales que están impulsando esto que seamos ecuánimes en cómo en cómo trabajamos este tema porque lo que nos interesa es que los clubes tengan su proyecto y tengan su plata eso es lo que nos interesa y nos vamos a jugar por eso pero si estamos en esta situación se debe a cosas que creo que exceden también de ustedes y de parte de nosotros como administración y nadie nadie ha hecho una autocrítica y nadie le ha pedido una disculpa a la gente le han echado la culpa al intendente que el intendente paró los proyectos eso es lo que yo he escuchado no, es que el intendente paró la cuestión despriorizó pero yo no sé si habrá habido algo político en términos de decisión política del intendente pero lo que yo entiendo es que lo que existe son proyectos que tienen irregularidades y observaciones de fondo y de forma entonces cuando no se le orienta bien a los clubes a las organizaciones pasan cosas de estas características y al final quien tiene que asumir siempre la responsabilidad se aclara ante los proyectos de la municipalidad entonces les vuelvo a señalar a aquellos concejales que están viendo este tema toda la disposición de avanzar toda por los clubes deportivos avanzamos pero que tengamos claro por qué llegamos al punto donde llegamos yo no sé si tenemos ese nivel de acuerdo tenemos un análisis similar de lo que sucedió Presidente a ver primero señalar para ser justo el consejero Manuel Murillo se reunió con las instituciones y justamente en la línea que usted está señalando que no es responsabilidad de los proyectos de los clubes sino fue una problemática del mismo gobierno regional que fueron observados a través de un informe de la Contraloría respecto a cómo y la forma de destinar los recursos por lo tanto los proyectos del clubes no debiesen tener mayores dificultades sino que fue solamente desde la normativa que rige al gobierno regional que eso impidió y que fue a través de una observación que hizo la Contraloría el consejero Murillo presentó la excusa yo fui testigo de eso estuve en esa reunión estamos conscientes y se dijo que el municipio no tiene ninguna responsabilidad que la fórmula que se estaba presentando era que este traspaso de recursos a los subdere requería la asesoría y el trabajo del municipio y a eso está apuntando la iniciativa es pedir el apoyo municipal para que tenga el soporte y la presentación técnica a los subdere como responsable de los proyectos de estas 12 instituciones en esa lógica y también se estableció que los tiempos son muy acotados que hay proyectos que tienen se mantienen dentro de lo que es el interés original y hay otros que han sido modificados por el tiempo pero entiendo que está también la voluntad y los clubes saben perfectamente la situación entonces bajo ese espíritu se va a trabajar mañana en la reunión si yo no quería dejar pasar el primer punto bueno el primero fue la aprobación del fondo deportivo pero lo que está ocurriendo en el estadio Andrés Bamonde es preocupante porque estando en crisis cierto el fútbol amateur y algunos recientos deportivos todavía estamos esperando el informe que salga de la Contraloría Interna en relación a lo sucedido por todos conocidos con la administración de los estadios municipales hoy día tenemos la posibilidad de poder recuperar ese pulmón verde que hay en ese sector en ese sector es la única cancha que existe para o el único espacio público cierto que sirve para recreación y hacer distintas actividades deportivas hoy día está en muy malas condiciones siendo que en su momento tuvo una administración municipal que funcionaba muy bien por lo demás y funcionaba también una liga hoy día se está tratando de poder de alguna manera administrar a través de una liga de play ancha y en ese sentido cierto poder alcalde apurar el informe que debería levantar la dirección de deporte en relación a poder recuperar sabemos que las arcas son escuadillas pero que en algún momento vuelvo a reiterar esto fue administrado por el municipio ese lugar se tiene que recuperar hoy día también hay un comodato cierto más TV una organización que que desconozco cierto su origen y que también habría postulado cierto a un fondo por lo tanto estamos esperando también esa esa información y que esto se vuelva a recuperar y en cuanto al punto cierto con los 12 clubes creo que lo más atinado hoy día es poder juntarnos mañana cierto con los representantes cierto y que bueno que esté esa voluntad de poder clarificar y ver si es factible o no cierto recuperar esos proyectos para estos 12 clubes que están de hace mucho rato ya esperando cierto este fondo así es que ojalá podamos recuperar esa canchita que es necesario cierto hoy día hay 9 clubes 9 clubes que están que están participando en esta liga de play ancha los sábados y domingos están haciendo beneficio ellos mismos están hermoseando el lugar fíjese que se cambió la iluminación y lamentablemente cierto el trabajo que se hizo no fue el óptimo por lo tanto se perdió toda esa inversión cierto tenemos unos focos impecables hay una reja perimetral que hay que recuperarla cierto porque se está cayendo solamente porque no tenemos quien se haga cargo entonces hay ahí un trabajo cierto que hay que hacer y ojalá sea el municipio quien lo administre Luis perdón que me extienda en este tema pero pero un tema muy relevante en materia de inversión deportiva comunal mire ese espacio estratégicamente está muy bien ubicado está en el centro centro de play ancha Valparaíso no tiene hoy día un centro de de alto rendimiento deportivo para la comunidad y cuando digo no pensando en la alta competencia estoy hablando de calidad de instalaciones entonces ya la experiencia la hemos tenido donde nosotros hemos administrado eso y la verdad es que eso nos genera muchos gastos en favor de un beneficio social si el estudio final indica que es factible técnicamente de poder traernos nuevamente y poder administrar para generar los espacios de participación totalmente dispuestos a apoyar y colaborar pero nosotros debemos mirar un poquito más allá y por qué decir o por qué no promover un modelo de inversión público-privado o público entre el municipio IND y los recursos sectoriales gobierno regional y poder ahí levantar un proyecto a futuro de de alta calidad deportiva que sea contenedor para las actividades deportivas recreativas cultural y social nosotros debemos pensar en eso ya la experiencia la tenemos y lo que nos genera son gastos si aplicamos una iniciativa a mediano o largo plazo y podamos solicitar una inversión que no sea para Valparaíso que sea un centro en Valparaíso para la región que su prioridad sea el beneficio de la comunidad creo que y yo quiero ponerlo como punto de análisis al alcalde para que usted pueda darle una vuelta yo creo que Valparaíso merece merece una infraestructura de esa naturaleza hoy día no la tenemos y hoy día está esa cantidad de metros cuadrados en un lugar estratégico que nos permitiría construir un proyecto distinto solamente lo dejo para que usted lo pueda analizar gracias consejales a ver debo haberme reunido con la gente del IND hace un año por lo menos y ellos manifestaron su disposición de transferirle o otorgar el comodato del Andrés Bamonde a la municipal del Paraíso cuando eso surgió yo les dije inmediatamente que sí conozco el lugar y por tanto sé la importancia que tiene para Playa Ancha y la que podría eventualmente tener para el Paraíso como un centro deportivo lo primero es lo primero es tener una idea medianamente dibujada de lo que queremos hacer ahí porque esa es una de las condiciones que nos puso el IND para otorgarnos el comodato como una forma de asegurarse que vamos a realizar una inversión creo que podríamos pensar en dos niveles en un nivel de corto plazo hacer algo inmediatamente para tener el comodato y comenzar a poder poner recursos municipales en el lugar y quizás con un tiempo un poquito más extendido pensar bien en el mediano plazo si es que efectivamente avanzamos en esa idea o en otra que pueda surgir pero yo comparto completamente la opinión de ustedes dos concejales de hecho fue instruida Consuelo Fontealba en ese sentido por qué les habla de tal manera de tener lo antes posible el levantamiento de la información necesaria particularmente una idea primaria de lo que se podría hacer y cuánto sale y cuánto sale de tal manera de tener la cancha recuperada lo antes posible y con eso poder tener el comodato del IND que creo que no tiene ninguna por lo menos ellos disposición a hacerse cargo ellos del proyecto quizás puedan colaborar como dices tú pero y efectivamente abrirse a todas las formas de participación privada comunitaria creo que se puede hacer algo muy interesante en ese sector que es estratégico como tú bien señalas Lucho para Playa Ancha así que lo tomamos como algo nuestro y si podemos contar con su colaboración en ese punto mejor todavía para avanzar mucho más rápido eso Alcalde se habló en una de las comisiones cierto junto con los encargados de bienes municipales que hay que hacer una revisión hay que hacer un levantamiento de los comodatos que de los contratos de comodatos que no se están cumpliendo entonces eso no puede ocurrir que la gente pida o las organizaciones pidan los comodatos cierto y después como en el caso del Andrés Bamonde cierto que lo deje claro que lo deje ahí cierto sin ninguna responsabilidad por lo tanto tenemos el compromiso de Pedro Pablo Sáduich cierto de que nos iba a entregar esa información Excelente Vamos a la comisión de finanzas y mixta comodatos lo que sea todos todos juntos Respecto a este punto yo quiero decir en el anterior que efectivamente yo recibo anualmente un informe de todos los comodatos en particular de todos los que están con problemas tanto sea desde el punto de vista legal que las organizaciones no tienen sus papeles al día como del estado deplorable en el que se encuentran algunas de las instalaciones que hemos entregado y en cada una de las veces hemos citado a la comisión de comodatos y les hemos hecho ver y en algunos casos estamos promoviendo cambiar el destinatario del comodato a usted a usted le cuenta y no le ha gustado lo que hemos hecho bueno pero voy a la comisión de finanzas que es una mixta de finanzas y comodatos los comigos de eso estoy pensando hasta resumen comisión finanzas como dato en Valparaíso a 12 de abril de 2019 siendo las 11.40 se da inicio a la comisión mixta de finanzas como dato con la presencia del concejal Busco y en su calidad de presidente del concejal del concejal Marcelo Barrasa del director de control Cristian Paz del director de administración y finanzas Carlos Soto del director de bienes municipales del director de finanzas Humberto Cantellano es del encargado de concesiones y comodatos la señorita Pamela Guzmán encargado de inversiones de la SEC por el señor Fernando Gray asesor de la administración el señor Pedro Jorquera y Patricio Eichmann el abogado de la DAJ Rodrigo Lavín la delegada de Plasilla Peñera la señorita Jennifer Araya el coordinador de seguridad ciudadana señorita Jennifer Figueroa la vicepresidenta del COSOC la señora Atric Oyarzún excusa de los concejales Claudio Reyes y Yuri Zúñiga primer tema postulación a financiamiento etapa de diseño de las iniciativas en Cerro Blayancha y Cerro Cordillera de espacios públicos del MIMBU 2019-2020 en el marco del concurso correspondiente al programa de espacios públicos del MIMBU 2019-2020 y la postulación al financiamiento de la etapa de diseño de las iniciativas mejoramiento Avenida Playa Ancha Cerro Playa Ancha y mejoramiento escala y pasaje Ramón Ángel Jara Cerro Cordillera Valparaíso es que se requiere someter a este consejo el compromiso por parte de la municipalidad de financiar el 2% del monto total de la ejecución de cada iniciativa y los costos de mantención y operación el detalle de los proyectos es el siguiente en Playa Ancha el monto total es de 799.171.439 el aporte municipal por tanto del 2% es de 15.983.429 y el costo de mantención y operación anual es de 13.452.000 pesos esto hay que irlo votando por cada uno estamos de acuerdo proyecto importante para Playa Ancha se aprueba el segundo es en el Cerro Cordillera el monto total es de 170.558.893 el aporte municipal del 2% es de 3.411.177 pesos y el costo de mantención y operación anual es de 2.690.439 400 pesos de acuerdo se aprueba entonces paso al punto 2 modificación proyecto junto más seguro se presenta en el consejo la modificación en el ítem presupuestario y técnico del proyecto junto más seguro que es financiado por la subsecretaría de prevención del delito del ministerio del interior en un convenio con la municipalidad de Valparaíso este es un programa que viene del gobierno de Michel Bachelet que se modifica al hacerse el cambio de la administración principalmente la variación se genera en el sentido del proyecto que pasó de ser comunitario a uno de recuperación de espacios públicos por lo tanto son los mismos 65 millones que venían considerados en el convenio inicial que son redistribuidos con la modificación del sentido de este proyecto se deja estipulado que es financiado en su totalidad por la subsecretaría también se han modificado los plazos quedando con un plazo de un año para la ejecución del proyecto por otro lado este ya está aprobado en lo que dice relación con las especificaciones técnicas y la intimizada de la recuperación de la cancha multibuso del barrio Tehualda de placeres alto ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba Pasamos a la renovación del comodato de la Junta de Vecinos 204A La Junta de Vecinos Triunfadores de Curauma Unidad Vecinal 204A solicita la renovación del comodato que detenta sobre el equipamiento comunitario emplazado en Villa Cardenal Zamoré Quintetapa Placilla de Peñuelas Según los informes de los departamentos de bienes municipales desarrollo comunitario y asesoría jurídica no habría problema en renovar el comodato por 10 años más Sin embargo se deja constancia por parte del departamento de bienes municipales que aledaño al terreno que tiene en comodato esta Junta de Vecinos hay una plaza en malas condiciones que sigue bajo la administración de la municipalidad y por esta razón se solicita oficiar a parques y jardines para que se haga la mantención del lugar ¿Ya voy? Esto hay que votarlo No me rete Eugenio con su mirada ¿Todos de acuerdo? Con la renovación del comodato para la Junta de Vecinos 204A Y además llamar a parques y jardines que le ponga color a lo que está alrededor Todos de acuerdo Aprobado entonces Alcalde en rigor es un otorgamiento porque el comodato ya está vencido Ok Un otorgamiento del comodato a la Junta de Vecinos 204 Eso es Por 10 años ¿Todos de acuerdo? Se aprueba entonces Varios Hay dos Se revise y pone en conocimiento a la administración de la solicitud entregada por la vicepresidenta al Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil que pide suplementar a la Secretaría Municipal con 5 millones de pesos para financiar el trabajo realizado por el COSOC además de un aparato celular para que el encargado de este consejo con la finalidad del correcto funcionamiento interno ¿Vos sabés qué es que te llamó la atención? Aquí Conversando propia de la gestión municipal y ver cómo procesamos este punto Este asunto La administración de boca del señor administrador está de acuerdo en entregar los dos implementos digamos los 5 millones que habría que suplementar a la Secretaría o sea no hay ninguna subvención sino que es un movimiento interno y lo otro es pasarle un celular a la persona que es el secretario del COSOC Estamos viéndolo lo del celular lo estamos viendo vamos a ver si es procedente legalmente tenemos dudas sobre lo del celular tenemos dudas por una cuestión legal vale porque lo otro es una modificación presupuestaria un funcionario nuestro si, si, si está bien pero tengo mis dudas de si procede o no pero lo otro requiere una modificación presupuestaria un suplemento pero estamos de acuerdo si, claro que todo por el COSOC bien paso al siguiente punto entonces es muy importante el COSOC se vuelve a traer a este consejo la solicitud de subvención de 5 millones para la unión comunal de consejos de salud de Valparaíso que fue entregado en noviembre del 17 sin embargo luego de casi dos años aún no ha habido respuesta quiero comentar que esto ya la administración me ha informado que está el acuerdo que se estaba buscando el documento que parece que se había extraviado y que por eso no se le había dado curso pero está la voluntad de darle el curso y pasar los 5 millones a la UNCO salud así que con eso termino mi cuenta muchas gracias señor Bukovic comisión salud doña Ruth Cáceres Cortés por mi madre acta resumen de la comisión de salud y medio ambiente en Valparaíso 28 de marzo 2019 siendo las 10 12 minutos se da inicio a la comisión de salud y medio ambiente con la presencia de la concejal Cáceres en su calidad de presidente y Rosa Cáceres del consejo local de salud del CEFAM de Quebrada Verde Alejandro Escobar director de salud de la Cormugal Carla Reyes de Aprusam María Pérez del consejo local de salud del CEFAM Mena Víctor Muñoz Unco Salud Carlos Muñoz abogado del colegio de cirujano dentista Juan Zamora del consejo local de salud del CEFAM de Puertas Negra Juan Correa de Aprusam Alicia Galvez del consejo local de CEFAM Mena Pablo Pérez proceso de Cormugal Patricia Silva consejo local de CEFAM Placeres Carlos Cerda presidente de la CONFUSAM señora Carmen Núñez del consejo local de salud del CEFAM Barón la señora Ada Loli de la asesoría jurídica subrogante don Serapio de la Cruz del consejo local de salud del CEFAM Mena don Víctor Ojeda de la CONFUSAM la tabla tenemos dos puntos de tabla el primero análisis del concurso de directores de los de los 11 CEFAM y segundo un informe de infraestructura de los CEFAM y su estado de avance referente al primer punto le cedo la palabra al director Alejandro Escobar director de salud de la corporación el director nos informa que ya tienen las bases elaboradas para este concurso público y que por ley se debe realizar ya están cumplidos los prazos formales para la vigencia de los nueve directores del CEFAM mencionando que quedan dos pertinentes pendientes que son los CEFAM Reina Isabel II y de Rodelillo los que terminan su periodo en junio de este año reiterando que es un plazo para elegir a un grupo de directores de CEFAM un concurso para nueve y no para once directores surgiendo una pregunta si se pueden evaluar a todos juntos a los once CEFAM y no a los nueve ya que estos últimos son los que tienen problemas graves tanto el reina Isabel como el de Rodelillo la respuesta es que si se puede incorporar a los once CEFAM solo hay que reformular lo que se acordó en el servicio y que se tiene que aprobar las bases es el es el el que tiene que aprobar las bases del consejo municipal y por lo mismo ya venía con nueve CEFAM y no con once el único riesgo que se corre es que no se cuente con las once plazas de una sola vez se tienen las herramientas administrativas para cesar en el cargo a estos dos directores de los CEFAM por tanto se tendrían once postulaciones que probablemente se puedan cubrir en un cincuenta por ciento ese es el riesgo los CEFAM que tienen la prioridad son aquellos que tienen SAPUS y mayor población nos menciona que acogerán este plantamiento de la comisión y presentarán las bases con las modificaciones y se informará el servicio también menciona un dirigente que el tema financiero es muy importante porque puede ser un desincentivo para el que postule estos cargos referente al planteamiento que han hecho diferentes sindicatos sobre no solo utilizar criterios que involucren solo gestión responde el director de salud que este es un concurso que señala criterios estandarizados referente a las competencias referidas al cargo en materia psicolaboral que son vocación de servicio compromiso con la comunidad pero que lo importante es que entre comillas no necesitan no necesitan directores que se encierren en su oficina sino más bien directores que dialoguen con la comunidad y que y tener un compromiso organizacional la manera de abordar los problemas eso es lo que hace la diferencia mencionó que dentro de los Cefam en forma interna hay problemas problemas de convivencia y que estas están los temas de acoso sexual y acoso laboral les hago le hago yo el siguiente la siguiente pregunta de cómo enfrentará esto un director de un Cefam ya que no está bien definido dentro del cargo el director de salud nos menciona que él no puede responsabilidad responsabilizar a un director de acoso sexual o laboral entre funcionarios le menciono que no estamos hablando de ello lo que deseo plantear es la solución mencionándoles los manuales que se hicieron en el municipio y que lo mismo y que lo firmó el mismo alcalde a fines de diciembre del 2017 mencionándole el manual de ética que es relevante y que perfectamente en vez de estar haciendo mesas de trabajo para solucionar conflicto interno esto ya está hecho lo que falta es ponerlo en práctica y que estas mismas personas que confeccionaron este manual que son todos profesionales formen un equipo y visiten los Cefam y que puedan llevar soluciones buscando acercamiento con cosa que los problemas no escalen y que tengan línea directa con el director de salud estos problemas internos hay que enfrentarlos y no esconderlos bajo la alfombra nos menciona un dirigente que la mayoría de los directores de los Cefam los que hacen lo que hacen es no hacerse cargo de estos problemas y no cumplen su rol y que la mayoría forma su equipo de trabajo y que inclusive no conocen a la mayoría de los funcionarios que trabajan con ellos en los Cefam y que el clima laboral es relevante para todos el director dice que si una persona es asertiva empática y trabaja en equipo silencio por favor la posibilidad es que no aborden el tema que no aborden el tema de manera adecuada terminaron gracias ya de manera adecuada este tipo de problemas que se está planteando es baja es poco probable la intervención de jurídica menciona que en todas las instituciones hoy en día está el tema como cosa genérica al margen del concurso y el manual de procedimiento en los cuales las personas con maltrato laboral o acoso sexual puedan recurrir pidiendo ayuda o apoyo psicológico en donde esto es resuelto por personas ajenas al lugar en donde se está dando el problema y para evitar que el problema llegue a una demanda por discriminación arbitraria y si la corporación no lo tiene es importante que el director de un Cefam tenga todas las herramientas para ello y como vemos no las hay por lo tanto se especificará dentro de las responsabilidades del director del Cefam un manual de acoso laboral acoso sexual y el tema del manual de ética es un tema en agenda que se tomará en cuenta tenemos el segundo punto de la tabla informe de la infraestructura de los 12 Cefam y su estado de avance nos menciona que el consejo municipal aprobó 300 millones de pesos para invertir en mejoras de los Cefam y para formalizar el apoyo permanente que ha tenido el consejo referido a la óptica y a la farmacia popular hace referencia a los fondos asociados a la preventiva y de reparación y de cada uno de los proyectos se ha trabajado con tres cotizaciones solo en presupuesto de Cefam de cordillera tienen un presupuesto de 60 millones de pesos se tendrá que licitar por lo mismo estas platas siendo públicas se tendrán que rendir en el Cefam de Reina Israel se está trabajando en la habilitación de un box y sala de espera en el SABU se realizarán recambio de motores en la caldera reparación de filtros en la ventana recambio de extractores mantención de caldera y recambio de motor la mantención del equipo electrónico en caso de este Cefam como tienen varios proyectos chicos por lo mismo varios contratistas trabajando en un solo Cefam se tomó la decisión de tener un solo contratista para que se realicen todas estas reparaciones en el Cefam de Barón se comprarán material de pintura mejoramiento de techumbre también mejoramiento de áreas de some reparación de equipo electrónico de electrógeno y recambio de extintores y en todos los Cefam se realizará el recambio de extintores por norma es una mantención preventiva en el Cefam de Esperanza se habilitará una habitación con agua caliente en las duchas para reparar la techumbre y reparación de baños y se habla de un monto de 6 millones de pesos en el Cefam de Cordillera son 60 millones de pesos asociados al cambio de techumbre mantención de equipo electrónico y recambio de extintores la prioridad es el recambio de techumbre en el Cefam posta Laguna Verde se tiene que habilitar una fosa séptica que sale 5 millones de pesos se tiene que habilitar un acceso universal arreglar la techumbre de la farmacia se desprendió parte de un árbol que afectó parte de la techumbre y pasó a llevar la antena del lugar también realizarán una reingeniería en la instalación eléctrica dada la antigüedad del lugar todo esto también fue discutido por la comunidad de Laguna Verde en la Cefam de Las Cañas la instalación de se instalará aire acondicionado mantención de equipo electrónico el exacto se presentó un proyecto de mitigación debido a la falta de espacio y poder hacer mejoras en el Cefam se va a habilitar tres vox por un valor de 18 millones de pesos el costo total también se están trabajando en el proyecto de reposición del Cefam y las de Las Cañas y del fondo de reconstrucción en el Cefam Mena que está en mantención el tema es delicado respecto a la falla que presenta que es estructural y que puede traer aparejada muchos problemas fallas en el sistema de alcantarillado el Cefam de Padre también hay mejoras en el proceso de iluminación también en la rampa de acceso mejoras en las bombas de mantención y de equipo electrógeno en el Cefam de Rodelillo como el diseño viene de Santiago tienen errores en su diseño y en la techumbre se está reparando el equipo electrógeno las calderas cambiando los restrictores y la mantención de acceso y por último el Cefam de Puertas Negras se realizaron una serie de mejoras respecto a las protecciones en contra de balaceras y detrás está junto un listado de los proyectos que me entregó la Cormuval donde están valorizados las mejoras de los proyectos y su estado ahora esta se tiene que aprobar justamente el el concurso el concurso de directores y esto ya tiene fechas fechas importantes que son el día sábado próximo un llamado en los diarios se van a procede de designar a 10 de 11 directores exactamente las bases son las que comentó en términos generales exactamente 11 de 12 perdón 11 de 12 casi todos entonces es importante que aprobar esto porque eso le da al curso al proceso tal cual lo señala la ley sometemos a aprobación las bases todos de acuerdo si se aprueba gracias gracias a usted consejal eso algo más no nada más vamos con patentes están patentes de alcohol alcalde para esta sesión traemos a votación solamente una patente de alcohol es una transferencia la sociedad administración y gastronomía serrano limitada RUT 76.600.792-9 solicita aprobar la transferencia de patentes de alcohol categoría BAR para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Serrano número 424 Valparaíso la junta de vecinos barrio puerto unidad vecinal número 134 se encuentra vigente y no tiene objeción todo de acuerdo se aprueba la patente eso es vamos con puntos varios alcalde yo esperaba que hoy día o esperaba en mi correo que nos pudieran informar sobre las actividades de semana santa en donde siempre hemos participado como consejo municipal y nos han invitado en principio al punto de prensa que usted realizó ya no sé qué día de la semana y nos fuimos convocados por lo tanto alcalde creo que nosotros tenemos una participación importante ahí y no solamente nos llama a participar cuando hay que votar la subvención sino que también a participar en lo que significa esta semana santa para todos nosotros así es que rogaría que a la brevedad posible nos pudieran informar de lo que estamos solicitando hoy día en este punto barrio hoy día mismo el correo está en su por otro lado alcalde gracias por otro lado me han pedido que promovamos el campeonato de SicoAval y Afamabup para el día 26 de abril a las 16.30 ahora en el auditorio Manuel Guerrero este campeonato se hace todos los años con el cuartel Francia cuartel Barón cuartel Lúcumo cuartel Cárcel Parque y Jardines DAT Cementerio Avenida Argentina conductores y ascensores así es que seguramente nos van a llegar las invitaciones y también poder ayudar a quienes hoy día están organizando este gran campeonato de trabajadores municipales SicoAval y Afamabup eso solamente gracias Marcelo Carlos muchas gracias alcalde dos puntos varios el primero dice relación con una petición que efectuaron los miembros del equipo Bunquisuru que todos conocemos y lo que me solicitaron alcalde es si voy a leer textualmente necesitamos su colaboración para conseguir de la municipalidad alguna bandera municipal logo banderín o algo que destaque a nuestra comuna esto en el entendido alcalde de que ellos viajan a Estados Unidos el 21 de abril entonces a ver si pudiéramos ayudar para poder realzar a nuestra comuna en esta actividad que se ha llevado a cabo en Estados Unidos en este campeonato y el segundo punto alcalde el día de hoy en el en el consejo regional debiera someterse a aprobación dos proyectos que guardan relación con la comuna primero la restauración de la iglesia de San Francisco y también se debiera aprobar la segunda etapa de la conservación de mata justamente entonces en este sentido alcalde y específicamente relacionado con la iglesia de San Francisco y aquí yéndonos un poco al ámbito patrimonial me gustaría solicitar información respecto a la oficina de patrimonio qué proyectos han llevado a cabo en el año 2017 año 2018 qué proyectos futuros tienen cuánta plata hemos destinado nosotros al ámbito patrimonial a mantener el patrimonio en nuestra comuna y si bien no se han destinado recursos propios de la municipalidad me gustaría hacer si hemos postulado fondos concursables alcalde pero en definitiva qué es lo que estamos haciendo nosotros para mantener este sitio patrimonial eso alcalde Daniel bueno tengo tres puntos varios el primero tiene que ver alcalde con que ahí necesito que usted me ayude incluso a ver cómo se plantea esto tiene que ver con las desafortunadas declaraciones que ha dado la ministra de transporte Gloria Hutt sobre el tema de los ascensores gracias a un excelente trabajo investigativo de los periodistas de la Universidad del Paraíso a Radio Valentino y Tellier ellos solicitaron por vía transparencia el estado del reglamento que se supone que convertía los transportes por cable en transporte público por lo tanto ellos quedaban susceptibles a recibir aportes del fondo de espejos Transantiago se hizo una consulta por transparencia y la respuesta fue que habían retirado de Contraloría ese reglamento la misma ministra en octubre del año pasado entonces en este momento se supone que no tenemos posibilidades para un modelo de gestión recibir aportes del estado de los fondos de espejos Transantiago que están recibiendo los otros sistemas de transporte y un medio de transporte tan absolutamente propio porteño que genera tanta utilidad y que efectivamente no dan los números para mantenerlo en toda su su operatividad de parte del gobierno viene este este balde de agua fría entonces eso se suma con las declaraciones de hoy día del intendente el cual hay una propuesta de llevarlo hacia un corporación de turismo yo creo que los descensores en sí mismos deberían estar dentro de una corporación no mezclarlo con otras cosas ya son bastante complicados y justamente tomar tres patas lo público lo privado y los fondos espejos transantiago donde lo público es tanto gobierno regional como municipio porque efectivamente los ascensores seguramente yo no sé para dónde va el tema pero no son las estaciones superiores no pueden ser todas cafetines o restaurantes o hoteles hay muchos que pueden ser de servicio de la comunidad como por ejemplo la estación inferior del Peral que es un Cefán prácticamente está en el mismo edificio que podría pasar algo similar en mariposa abajo perdón en monja abajo y también consultar alcalde oficialmente en qué están los otros cuatro ascensores que se venían que es florida mariposa larraín y artillería lechero claro solamente respecto al punto daniel agregar que nos pueda comentar alcalde en qué está el plan de gestión que también señala el intendiente que está atrasado terminando con el punto el intendiente se equivoca terminando con el punto hay un excelente artículo también hoy día del antiguo Patricio Rosas el cual le indica una serie de datos duros sobre el tema de fondo espejo transantiago que el año pasado 2018 fueron 858 millones de dólares que se distribuyeron en el señor Patricio Rosas no sé si te suena un tercio es de gasto del ministerio de transporte y dos tercios fondos regionales ahora de esa plata un 41% viene a subsidiar la tarifa de un transporte público de mala calidad autobuses viejos contaminantes con prestadores de servicios en mala calidad en cuanto a cobertura horario y frecuencia apenas un 6,8% se ve a infraestructura y es por eso que tenemos la escoba y eso me hace llevar al alcalde el punto 2 de mis puntos varios que quiero ver cómo lo hacemos también como municipalidad y ojalá por supuesto con todos los concejales de fondo decisiones del poder central de esas 4 manzanas que concentran la toma de decisión en la cual el ministro de obras públicas decide no renovar por los 3 años la concesión de la carretera a la ruta 68 y esperar que se termine la concesión para que el 2022 21 por ahí recién venga la licitación grande a 25 años bajo ese argumento dicen bueno porque así tenemos más posibilidades de tener más proyectos pero lo cierto es que los proyectos que venían contemplados con esa pequeña extensión de la concesión actual implicaban por lo menos para nosotros un millón de un millón de UFs en inversiones que era el paso noruega importantísimo para el barrio Higgins y todos los cerros aledaños que hoy en día Dios no quisiera hubiera un accidente en la ruta 68 de 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 como se llama de la planchada hacia arriba y una ambulancia en vez de poder entrar directamente al hospital Eduardo Pereira tendría que llegar hasta abajo en Argentina y devolverse porque hay imposibilidad de entrar al barrio Higgins y todos los cerros como les digo que lo circundan Delicia San Roque Rocuán etcétera desde la ruta esto venía y que venía y que y que pasa con ese proyecto viste como se les dicen eso lo estoy informando consejala que ahora con esta decisión que la tomó el ministro de obras públicas ya no hay ya no está eso tampoco estaría la extensión de la pólvora hacia calle décima que es el paso directo de los camiones vía SEAL y toda la zona extraportuaria de arriba vía directo a la zona industrial de Plasilla que es lógico faltan apenas 4 kilómetros entonces llega a dar raya como uno ve inversiones de tal calibre como la línea 3 del metro soterrar todo avenida Kennedy grande inversión en América de Espucio y nosotros cero entonces es el punto 2 alcalde quiero saber cómo lo hacemos para poder trabajar coordinadamente con el gobierno regional con los cores con los cores principalmente que son los que ven los proyectos para las lucas para nosotros postulemos el paso Noruega como una iniciativa nuestra la extensión de la pólvora como iniciativa nuestra de paso saber qué pasa con la rotonda arriba de la llegada de Bergel a la pólvora que también tiene que ver con el asunto logístico portuario y también ligado al MOP en qué estado está la licitación de teleférico que había un compromiso de parte del ministro anterior de venir acá con la consultora a presentar permanentemente el estado de avance de la licitación ese es el punto 2 y el punto 3 es súper concreto y georreferenciado tiene que ver con la extensión de la calle Atalaya hacia el poniente digamos donde se convierte en un pasaje en una escalerita esa escalerita realmente está ya extremadamente deteriorada los vecinos han tenido accidentes hay un grupo de vecinos que ha querido tomar el lugar haciendo limpieza haciendo una serie de 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 trabajo comunitario pero realmente se les va hay unos postes que los cables ya se los tomaron en la enredadera no había una poda del lugar por año la escalerna tiene baranda alcalde no hay iluminación la gente baja oscura la señalética que justo en la parte de arriba no está estacionando se llena de autos de afuera y no puedan salir ni siquiera los primeros vecinos del pequeño trámito que tiene que tiene estacionamiento realmente quería pedirle que a través de don patricio cáceres pudieran ir para allá y hacer como una un estudio global porque era yo no ayer no sabía hasta el otro año no tenía que decirle era por todos lados habían deficiencias graves y todo peligroso eso gracias gracias presidente tres puntos brevemente el primero retiro de aseo retiro de aseo vecinos y especialmente el presidente de la comunidad de este edificio que se encuentra frente de la INACAP en portales me dicen mire el retiro de aseo cambiaron los horarios para los edificios cambiaron los horarios nuestras administraciones de este edificio tienen personal hasta las 17 horas y hoy día lo que notificaron lo que notificaron que como no se realizó el día jueves lo iban a realizar el día viernes no llegó el servicio municipal y esta gente tuvo que incurrir en gastos porque tuvo que dejar personal hasta horario hasta las 11 de la noche que le habían notificado del municipio que desde las 4 hasta las 11 de la noche iban a retirar el aseo cosa que no sucedió ¿dónde se genera el problema? este es un caso puntual en un momento del trabajo que realizamos tanto en comisiones como acá en el pleno del consejo se informó que una de las líneas era justamente diferenciar el retiro de aseo en estos edificios producto de lo hecho que pasó con este edificio puntualmente entonces creo que hay que darle una vuelta yo no sé si ya implementaron ese servicio si fue una situación espontánea por el paro del jueves entonces poder instruir para que vayan a retirar vayan a retirar y darle la tranquilidad a la administración que el servicio se mantiene en el horario que corresponda pero también creo que en una materia de fondo el término de revisar esta idea justamente porque hay edificios que tienen su personal administrativo solamente hasta las 5 y media 6 de la tarde y quedan con la vigilancia de la recepción nomás en el turno tarde-noche solamente lo dejo como materia de estudio lo segundo es el tema que estamos en el mes de abril Valparaíso celebra el cabildo y no hemos tenido ninguna información concreta en materia de los hijos ilustres de los ciudadanos ilustres cuál ha sido la ceremonia oficial de la ciudad respecto al cabildo entonces le pido al alcalde que en relaciones públicas nos pueda remitir cuál es la planificación de esto y usted asumió un compromiso con un equipo emblemático de Valparaíso Chile los Panzer de 68 Santiago Wander el glorioso Santiago Wander y ese equipo que marcó hito importante y usted iba a generar un convenio con la óptica para atenderlo a ello entonces relaciones públicas de los Panzer me pidieron que podamos agilizar ese convenio para optar a ese beneficio entonces si usted me destina a alguien Marco Fernández se agradece que no se nos va a dar a la historia que no se nos va a dar a la historia que no se nos va a dar Tiene una tradición de Valparaíso, tiene más de 80 años esa escuela. Y el director me atendió, pero muy bien, me enseñó todo lo que es la escuela, las maquinarias, etcétera. Es un hermoso trabajo de la Escuela Industrial Valparaíso. Pero también pidió el tema, si se podía colocar la señalética en el paradero, porque los estudiantes pasan los buses y no les paras porque no está la señalética y el carabinero entonces también no puede proceder. Ese es un primer problema. El segundo problema que tiene el liceo es la pasarela. Hay una parte de la escala, la que baja, por el lado de la costanera, que está con unos cuartones de hace muchos años. Entonces ahí hay que ver, no sé si conseguir recursos del gobierno regional, para reparar eso que en el invierno, como se moja la madera, entonces corre riesgo el alumnado. Y lo tercero, que más... A ver, son comentarios de los apoderados de la Escuela Alemania. Dicen que hay problemas ahí de administración, de un desorden ahí. Entonces, alcalde, sería bueno ver qué pasa ahí para que no pase a mayores. Y lo último es lo que prometí, qué pasa con las modificaciones del Consejo Municipal, alcalde, con la petición hecha hace tiempo. Eso. Sí, memoria de derechos humanos, entre otras cosas, porque se iba a aprovechar de hacer otro, está listo, pero hay que pasarlo al régimen interno para discutirlo y después aprobarlo en el Consejo Municipal. Gracias. Sí, tengo un puntuario que ya está siendo recurrente, que son las tomas. La toma de la Ruta 68, bajando, bajando a mano derecha o subiendo a mano izquierda. Entonces, siguen llegando, siguen llegando y no se hace nada. Están instalándose con material fuerte, duro, o sea, no es cualquier cosa. Y eso me preocupa mucho. Ok, voy a hacerlo ya. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, consejales. Se cierra la sesión. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.